de San Juan y La Rioja porque soy de ir a Difunta Correa, en San Juan. Y el hombre era de Chepes, conoce la ruta. Chepes, última localidad antes de ingresar a la provincia de San Juan. O sea, era conocedor de la ruta este hombre, que había ido a pasar el fin de semana con amigos, que viajaba solo y lo persiguieron 20 kilómetros para qué. Una carcacha el camión. Bueno, como esto, en las rutas te encontrás mucho. Sí, mucho y bueno, por de modo, Huito Flores termina muriendo por una situación de un camión que estaba en situación irregular. Ahora, tengo entendido, Lucas Occipinti o Esteban, que encima no fue solamente con un arma que terminó dándole muerte, usó más de una. Le manotea, cuando él vacía su cargador, porque tira 16 tiros, se queda sin bala, le manotea la pistola reglamentaria a su compañero que es el que manejaba. Por eso también digo, con todo respeto, a los otros dos. El que manejaba, cuando lo ve sacado al tipo así tirando tiro, tiene que frenar. Ahora, lo extraño, iban tres efectivos en un solo patrullero. Tres efectivos en un patrullero. Es extraño. Sí, sí. ¿No? Porque generalmente son dos efectivos por patrullero. Uno, ¿qué hace en estas circunstancias? Pide apoyo. Exacto. En la ruta casi siempre van un poco más de dos, porque hacen los operativos en la ruta, entonces van más efectivos. Igual, cuando van más efectivos, te hablo de cuatro. Tres es raro. Sí. Ahora, esta cuestión de, igualmente entendemos con el diario del lunes, pero parar, frenar, una cosa es perder la herramienta de trabajo, por más engorroso que después pueda llegar a ser recuperarlo, pero no perder la vida. No darle sospecha al policía que está mal, actúa pésimo. Escapar también estuvo mal, por supuesto. Escapar le habilita a esta situación a la policía. No habilita que te tiren tiro. No, a la persecución, no a la cantidad de tiros que disparan. Después, 20 kilómetros, con un patrullero más o menos moderno contra este camión, no sé, la verdad. Uno de los efectivos policiales dijo que eran las 11 y 20 de la noche, que estaba todo oscuro, que era una zona donde no hay luces y que vieron un movimiento extraño por parte del conductor y que pensaron que le iba a sacar un arma, por eso abrieron fuego contra el camionero. Bueno, hola, comando, acá tenemos un camionero, raro. La ruta, sí, es verdad. Lo que dice la policía, no tiene iluminación. No, está bien. Uno maneja en total oscuridad, zona de montaña, si es la noche cerrada, realmente es muy complicado. Tenés que ser conocedor de la ruta porque en algunos tramos tiene curva y contracurva y subida y bajada. Sí, pero se entiende, si esto hubiese sido una persecución de dos minutos por reloj, vos podés decir hubo una confusión, vieron algo, o una cuadra, ahora 20 kilómetros. Aparte, pusieron el riesgo a un montón de otros transportistas. Termina chocado, chocó contra otro auto. Creo que una persecución de 20 kilómetros habla de la inoperancia de los policías, claramente. Había distintas posibilidades para poder detener la marcha de este camión. Un Mercedes-Benz, ¿no? Sí, sí. Un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, como se dice los viejos, los viejos. Este es el auto que venía en dirección contraria. No se mataron los cuatro ocupantes porque la verdad no era su momento, pero imaginen ustedes un camión de este porte, de este tipo, a gran velocidad por la ruta, de noche, con una persecución y alguien disparándole, ¿no? Pudo haber provocado una tragedia mayor. Y además sabemos esto también y es que por ahí la policía, para el camionero, eran delincuentes. Porque muchas veces vos ves y te están disparando, no tenés la certeza de que sean policías. Sabemos que hay muchos que se disfrazan para poder sacar coima en la ruta, ¿para qué no robarte? Entonces, en la confusión, perdieron la vida este hombre. El caso es raro, pero la resolución de los policías, pésima. Totalmente. Que tenga descanso. Nosotros seguimos con el tema. Muy bien. Un gran programa como siempre. ¿Mañana, me parece? Mañana los veo. Dame la puerta del camión. Dame la puerta del camión porque yo lo escuchaba chacar con Lucas Occipinti. Mirá, Luquitas, estos son los impactos de bala. ¿Qué tipo de armamento utilizó el policía? 9 milímetros. ¿Escopeta o 9 milímetros? No, 9 milímetros. ¿La reglamentaria? Es la reglamentaria, exactamente. ¿Cuántas municiones, cuántas balas trae el cargador? 16. 16. 16 y una recámara, 17. Es decir, vació su cargador, el que iba del lado de la acompañante, en el patrullero. ¿Patrullero o camioneta? Patrullero. Patrullero. Patrullero de la policía. Es decir, fácilmente identificable. Sí. Eran policía, las luces prendidas, la sirena prendida. Sí. Ahora, ojo con esto porque 16 fueron los impactos que se pudieron contar en el camión. Lo que dice la policía es, parte de la investigación es que pudieron efectuar muchos más disparos que no impactaron contra el camión y fueron para el campo. Imagínate, Dani, en 20 kilómetros de persecución, la cantidad de balas que deben haber dado la nada misma. Obviamente. Solo 9 impactaron en la cabina del conductor. Acá. Solo 9. Es decir, entre estos impactos que vemos en la puerta del conductor y seguramente en la ventanilla y el parabrisas. Exacto. Sí, distribuidos los impactos. Correcto. Ahora, compartí lo que yo te decía, Monse, que había distintas posibilidades, maneras de detener la marcha del conductor. ¿Algún operativo cerrojo? ¿Algún operativo cerrojo? Claramente. Avisando. O ir llevando el camión hacia lo que es la banquina de alguna manera. Para que le ponga la actitud y para que pare. Pero disparar directamente a la ventanilla y a la puerta, llama la atención. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Sí, además, esto ni siquiera está en alguno de los puntos más sensibles de lo que plantea Patricia Bullrich con la resolución anterior. Porque en todos los casos, esto de dispararle a alguien por una situación que puede llegar a ser no convencional, en general tiene que ver con cuando hay una situación que pone en peligro la vida de alguien, cuando se pone en peligro la vida de terceros. Y en este caso se trata de una infracción, no de una situación peligrosa, típica de un delante. Una opción para detener la marcha, Montse, dispararle a los neumáticos. Eso dicen. Está en el protocolo, ¿correcto? Eso dicen. Disparar a los neumáticos delanteros o traseros para impedir que el camión prosiga en la fuga. Exacto. Otra opción es ir tirando hacia la banquina, incluso hasta destruyendo el propio auto. Claro, vamos a decir, no hay comparación negrito entre el auto de la policía con el porte del camión. Tiene la de perder. Pero es lo que están obligados a hacer, en definitiva. Ahora, tirar tantos tiros a la cabina, hablaba de una intención deliberada de terminar con la vida del conductor. ¿Dónde fue el tiro letal, Lucas, que termina con la vida de este hombre? Cinco disparos en la pierna. Bueno, cinco disparos en la pierna. Cinco impactos de balas, todos en la pierna. ¿Y termina volcando? Termina, no, no vuelca el camión. ¿No vuelca el camión? No vuelca el camión. No, el camión termina el costado, en la banquina, en lo que es el pasto. No terminó volcando, pero sí terminó perdiendo la vida el conductor arriba del... Bueno, es a favor de los policías que los tiros han sido todos en la parte de la cintura para abajo, Lucas, o no tiene nada que ver porque ya fue demasiado brutal la forma en que lo persiguieron. Los mismos policías dijeron que no querían disparar de lo que es la cintura para arriba justamente por lo que dice el reglamento. Ahora, algo que también dice el reglamento es que no podés efectuarle tantos disparos así directamente a matar. Y que tenés que utilizar otros protocolos para detener a una persona que le faltaba lo que es la VTV, la verificación técnica vehicular. Son otros protocolos, no podés disparar. Hace un punto ahí. Analizá lo que recién plantea Monse, que tiene razón. Los disparos en la puerta del conductor son a una altura donde justamente si uno toma en cuenta la posición de la persona que maneja, va a impactar de lleno la mayoría en sus piernas izquierdas, diríamos, ¿no? En sus piernas izquierdas. Ahora, vos me decías que fueron nueve los impactos en el camión, en la parte delantera. Nueve los impactos. ¿Alguno dio, algún disparo dio en la ventanilla y alguno dio en la parte delantera? En la parte delantera, en lo que es el parabrisa delantero exactamente, lo vemos partido por uno de los disparos. Pará, este parabrisa que está roto, no está justamente roto por haber chocado con el vehículo que venía en dirección contraria, sino por haber recibido un disparo. O sea, lo tenía roto, pero le encontraron un orificio de ingreso exactamente, justamente por uno de los disparos. Habrá que evaluar en las pericias, Lucas, si el orificio es ingresando o saliendo del habitáculo del camión, ¿se entiende? Para saber si el disparo es desde la parte delantera del vehículo con el móvil policial disparando hacia atrás o desde la parte lateral. Exactamente. Todos, 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 absolutamente todos son de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, desde adentro del camión nunca se efectuó un disparo. Y otra de las cosas que dice por parte de lo que son los estudios que se estuvieron haciendo en el lugar, las pericias, lo que indica es que el patrullero lo sobrepasó al camión por la izquierda, le efectuó un disparo en la rueda trasera izquierda, que continuó la marcha el patrullero cuando llegó a la altura donde se encontraba el camionero, ahí le efectuó disparos en la misma altura. Después el patrullero continuó y una vez que se le puso adelante le siguió efectuando el disparo. Bien, pará, si analizamos esto y ya voy con Monse, Monse le sumo. ¿Estamos ante un nuevo caso de gatillo fácil? Bueno, por eso te digo, acá... ¿Estamos ante un nuevo caso de gatillo fácil? Pregunto, lo dejo abierto. Sí, y acá lo que nos plantean es, miren la caja del camión, tiene puntos negros y son más impactos de bala. Otros dicen, esto es por culpa de otro curro como es la BTV. Y también dicen, en las camineras y controles, si sos particular, tenés que poner, es decir, tenés que poner. Sí, coima, pará, yo no lo quería decir, pero está bien el mensaje de esta persona. Digo, el camionero que es conocedor, insisto con dos datos, había sido contratado en San Juan, en Caucete, me parece, ¿no? Para hacer traslados. Para hacer traslados. Yo conozco Caucete, es una ciudad, ¿se acuerdan? La ciudad del terremoto, hace mucho tiempo. Es una ciudad muy bonita en donde hay mucho movimiento de camiones, entre San Juan, San Luis, La Rioja, mucho movimiento entre las rutas provinciales. Ahora, él es contratado para hacer este tipo de transporte. Conocedor de la ruta de San Juan, la 510, porque era hombre de Chepes, muy cerquita, última localidad o penúltima localidad de la provincia de La Rioja, también otra localidad muy bonita. ¿Conoce o conocía a la víctima de 37 años que en la ruta de noche, en los operativos, si vos no tenés los papeles al día, tenías que ponerla? Bueno, ahí está. ¿Me entiendes? Si él no quiso detener la marcha para que no le saquen el camión o no le cobren o no le retienen el poco dinero que tenía. Llevaba 20 mil pesos. ¿Cuánto? 20 mil pesos llevaba el camionero. Lucas, Dani, yo soy camionero y la policía es muy hereje con nosotros. ¿Qué significa hereje? Lo dijo el mismo que recién, dijo que había que ponerla cuando te paraba la caminera. Ojo a este dato. A ver, acá dice, ¿sabés que la policía son todos ladrones? Bueno. No, no todos, no todos, no todos. Yo que he pasado tres veces y me quisieron apertar con arma con solo no tener BTV y no tener plata, todos lados son así. Pará, pará, porque es interesante, Monse, lo que dijo Lucas Ocipinti, no es un dato menor, Miguel. 20 mil pesos en el bolsillo de tener la marcha en un control que debés de tener la marcha, la responsabilidad es del conductor, del camionero, profesional, registro profesional, tenés que tener la BTV al día para poder circular por tu propia seguridad y por la seguridad de terceros. Ahora, si no estaba en regla el camión con los papeles, por ejemplo, seguramente a este camionero de 37 años lo que trató de evitar es que le coman los 20 mil pesos. Cuando digo que le coman los 20 mil pesos, o pierdo el camión o pierdo los 20 mil pesos. Y se arriesgó a escapar, se metió en esta persecución y terminó como terminó. ¿Se entiende, Miguel, lo que se está diciendo? Sí, más allá de que es una sospecha infundada, que él no tenía prueba de que le iba a pasar eso, pero si ya le ocurrió en otros momentos, ya sabía que iba a tener un perjuicio económico o una dificultad económica. No solo por esta posibilidad, sino porque después le podía llegar una multa por las infracciones que él podría llegar a creer que ya tenía en ese momento. Ahora, fueron 13 los policías en su momento por el caso de Blas Correa. ¿Acá cuál fue el temperamento y cuántos policías están implicados, Lucas? Tres efectivos policiales también, en la misma cantidad. La BTB la tiene que pedir gendarmería, no la policía provincial, nos dice otra persona. Esos asesinos al paredón, no tiene que ir preso. Bueno, este es de otro tema que teníamos antes. La verdad que la gente dice, le querían hacer alcoholemia, no quiero decir que esté bien que disparen, pero debió haber parado cuando le dijeron que lo haga. Sí, hacía un punto ahí. ¿Es correcto el mensaje, Monse? Sí. Él debió haber detenido la marcha cuando comenzó la persecución o cuando recibió la orden de la policía para detener la marcha, ¿correcto? Exacto. Hay más mensajes. Hay que preguntarse qué pasó. Pará que tenemos un último momento. Monse, dale. Último momento. Hoy, dos palmeras, ¿eh? En la pantalla de Crónica HD a partir de las 20.30. Último momento. Exclusivo. Así quedó el camión. Bien, estas son fotografías desde el interior, Lucas. Exacto. Veníte, veníte, así la compartimos, porque Monse me ha dejado solo. Ahí estoy aquí en la pantalla. Se está repartiendo entre la conducción y le doy los mensajes. Una grande, una genia, Monse. Pará, así quedó el camión. Exacto. Por dentro. Es un camión viejito, ¿no? Un Mercedes Benz viejito. Un Mercedes 1514. Que no estaba en condiciones por lo que uno puede observar por fuera y por el interior. Exactamente. Más allá de esto, más allá de esto, uno ve claramente lo que recién mencionaba. ¿Esto es un impacto de bala? Sí, ¿por qué elegimos esta foto? Por este impacto de bala. Acá está. Acá está, acá está. Ah, lo que decía el mensaje recién que leíamos, los agujeritos o los puntos negros. Los puntos negros, exactamente. Pero fíjate que son ya de adelante hacia el interior del camión. Ya es cuando el patrullero lo terminó sobrepasando al camionero. Y algo que le agradezco a Cintia Cadena de San Juan, que nos menciona, que el camionero... Recién, Dani, vos decías, ¿qué habrá pasado en el medio de la persecución? Bueno, el camión estaba detenido, había un corzo en ese lugar, se estaba llevando adelante una fiesta. Los policías se acercaron, le dijeron que se le tenía que correr el camión justamente porque estaba en infracción. Le piden los papeles y en ese momento hubo una discusión que le dice, bueno, acompáñennos a la comisaría. No me dirías que quería llevar el camión a la comisaría. El camión lo iban a secuestrar y lo que hizo este muchacho es subir arriba del camión justamente y darse a la fuga. Y ahí comienza la persecución. Pará, te pregunto, yo por ahí la consulta no tenés la respuesta y gracias a la colega de San Juan, muy amable, por asistiendo con la información. Porque esto pasó el fin de semana, ¿no? Ahora, él cuando se sube al camión y es obligado por el personal policial a llevar el vehículo hasta la comisaría. Exacto. ¿Él le dice a los policías, bueno, los acompaño y va detrás y termina escapando o directamente sube, arranca y se da la fuga? Sube, iban a ir hacia la comisaría y en ese momento en vez de dirigirse hacia la comisaría, dobla para lo que es la ruta y sale derecho. Ahí es donde se inicia la persecución, ¿sí? Lo que te mencionábamos, la ruta 510, si mal no recuerdo. 510, exactamente el kilómetro 20. Bueno, acá, ojo con esto, ¿eh? Hablan del camionero como si fuera una pobre víctima o no. Bueno, lo es porque termina muriendo. Lo pararon, se dio la fuga, lo empezaron a disparar y así todo siguió escapando, poniendo en riesgo la vida de otros vehículos. Los policías no podían saber si llevaba cargamento de droga, contrabando o algo por el estilo. Sí. Es verdad que podrían haber hecho un operativo cerrojo también, pero si vos ves las películas Yankees, nos dicen acá, cuando no paran, se hacen siempre control vehicular, los tirotean. Es cierto también que la policía en la persecución no tiene manera de saber qué traslada y por qué el camionero se da la fuga, por qué huye el camionero, por qué escapa de una situación en donde se vio involucrado por estar, primero, mal estacionado, mal detenido en una infracción de tránsito, posterior por una discusión con personal policial, tercero, no tomar los papeles cuando le piden los papeles, según la colega de San Juan, y cuarto, negarse y ir hasta la comisaría. Hay una serie de hechos que llevan a ponerse en el lugar de la policía, es decir, algo extraño o peligroso tienen la carga, mínimamente. Cuando hablamos de papeles, solo la BTB, porque tenía la documentación, la tenía, tenía absolutamente todo, pero lo que le faltaba era la BTB. Y Dani, recién estábamos mencionando justamente 20 mil pesos, que es lo que tenía el conductor arriba del camión. Recién veíamos una imagen justamente cuando se logra secuestrar ese dinero que se encontró arriba del camión. Bien, en la parte frontal del camión van a notar que también hay un impacto de bala. Ponés, si querés, la puerta, pero hay otra fotografía que mandó Lucas Occipinti, que se ve en la trompa del camión, arriba del número 2, vas a ver que hay un impacto de bala, que esto significa que evidentemente el patrullero en algún momento sobrepasó el camión, estuvo por delante del camión y el policía termina disparando desde el frente del camión. Por eso, en el parabrisa, acá está, mirá, acá está. Esto me dicen que es un impacto de bala, ¿correcto? Tenemos este y tenemos también, fíjate acá, Dani, que tenemos el otro, en la letra A. Tenemos dos de frente. Dos impactos de bala de frente. Exacto. ¿Sí? Más los 4 o 5 en la puerta lateral. Primer disparo que se efectúa en lo que es la rueda trasera izquierda, cuando el patrullero estaba sobrepasando. Y estos ya son los últimos disparos. En total, 16 impactos de bala que tiene el camión. Lucas, fíjate esto, ¿eh? Dejé de ser camionero por las coimas de la policía. Siempre te encuentran algo y si no, te piden una colaboración. Bien, último momento, Monse, dale. Último momento. Último momento. Esto es lo que llevaba el camionero. Bien, el dinero en efectivo. Hablábamos de 20 mil pesos. Exactamente. ¿Y qué tenía en la documentación? Podemos observar el teléfono celular. Cédula. La cédula. El registro y el registro que te piden por ser camionero, ¿sí? Que es el otro registro. Y la cantidad de dinero que te mencionábamos de 20 mil pesos. Tenemos 6 mil pesos en tres billetes de 2 mil pesos y el resto que es cambio son billetes de mil. Hay un dato que es muy importante. ¿Cuál? Ya voy con más mensajes. Sí, sí. Él estaba participando del corso porque lo que tengo como información es que había salido, se había reunido con un grupo de amigos. Exacto. En el momento de la discusión con la policía estaba solo, en soledad absoluta. Exacto. No estaba la mujer que sí vive en Chepes, tampoco estaban los hijos ni tampoco el grupo de amigos. Se iba a encontrar con el grupo de amigos pero decide estacionar en la puerta del corso. Todavía no había llegado del corso, o sea, solo llegó, estacionó el camión y llegó la policía para sacarlo del lugar. ¿Por qué la pregunta, Lucas? Si se da previo todo esto al encuentro con amigos o posterior en lo que es la celebración del carnaval, se puede manejar la hipótesis del consumo de alcohol. Bueno. Digo, para entender la reacción, pero si la reunión no se llevó a cabo, no hubo encuentro con amigos y todo se da previo a lo que era justamente la salida o la celebración, la verdad uno no llega a entender el porqué de la decisión de la persona, ¿no? Acá nos dicen por qué defendemos a la policía, no digan que enloqueció, es un asesino que trabaja para la policía, nadie está defendiendo, al revés, estamos diciendo que debe pagar porque de mínima, Lucas, fue un exceso en cualquier accionar de la policía y de todos los que estaban implicados. Fue un exceso en todo, por eso la misma policía lo que dice por parte de la justicia es detenemos a los tres efectivos policiales, después vamos a saber qué rol cumplió cada uno, pero se excedieron los tres, hasta incluso lo van a exonerar, ninguno de los tres efectivos policiales van a poder retomar sus tareas. Hay otro impacto de bala en el frente del camión, Lucas Occipinti marcaba en la letra A, sobre el número 2 y además hay otro impacto de bala en lo que es justo debajo de la letra A, pero en la parte frontal, a ver si, quédate ahí, en la anterior, en la anterior, en la anterior. Mirá, ese es fuerte, ese impacto de lleno. Debajo de una, aquí debajo está, hay otra fotografía, hay otra fotografía más clara que se va a ver el impacto de bala, acá, aquí debajo hay otro impacto de bala, claramente se ve, o acá, acá está, acá está. Este es otro impacto de bala, en la fotografía que mandó Lucas Occipinti se ve más claro, se ve claramente en las últimas fotografías. Lo que ya no son uno, dos, son tres disparos y uno sigue observando o encontrando disparos a medida que va viendo las fotografías, Lucas. Sí, nuevo impacto de lo que dice la investigación, nuevo impacto de lo que podemos entender que tres fueron por la parte delantera del camión y mínimo seis en la parte donde estaba el conductor, de la puerta del conductor. Recién estaba viendo la puerta, es impresionante la cantidad de efectivos policiales, de disparos que tiene esa puerta. Bien, no te vayas, Luquita, dale. Último momento. Vení, Luquita, no te vayas, ven conmigo, vení, hoy es peleado, vení, no trabajaste toda la semana pasada, hoy te toca, dale. Tremendamente impactante. Tremendamente impactante. Empujaron a jubilada para robarle la moto. Escucha, Miguel. Cayó el asfalto y quedó desfigurada. Exacto. Brutal, ¿eh? Está viva de milagro. No, el video es impactante, Monse. Sí, y tienen que hacerle varias operaciones a esta mujer. Mira, mira, Monse, mira cómo la terminan empujando. Qué pedazo de... Qué brutalidad. No, mira, no tenemos... ¿Cuántos años la mujer? 55 años. La mujer estaba saliendo del trabajo, estaba realizando las compras, le van a robar la moto, pero fíjate que no es un robo común, no es un robo a mano armada, que te sorprenden directamente con armas, sino que te terminan tirando de la moto para lograr robarte justamente de la moto vehículo. La verdad, mirá cómo quedó el rostro de esta mujer de 55 años, quedó desfigurada realmente. Yo siempre cuando vemos este tipo de casos, recuerdo uno donde una mujer le arrebatan, cae, golpea la cabeza en la vereda y muere. La psicóloga social de Ramos Mejía con un motochorro que debía ser soltado en pandemia. Exactamente. Recuerdo siempre esa imagen, ese caso, y termino diciendo lo mismo, pudo haber perdido la vida cuando uno ve, observa cómo cae y golpea la cabeza contra lo que es el cordón y la vereda, Lucas. Exacto. Sí, hasta incluso podemos ver que después, bueno, llega la ambulancia y la traslada al hospital. Cuando la trasladan al hospital, lo que le dicen es que tiene que quedar hospitalizada porque las heridas fueron de gravedad. Y tienen que operarla, tienen que hacerle varias intervenciones porque tiene fracturas en su cara. Ahora, es un robo piraña de dos, a ver, chicos que parecen jóvenes, seguramente sean menores o probablemente sean mayores, pero muy jovencitos igual. Y pareciera, claro, que van a cruzar, que van a cruzar mal y la señora no es que para. Exacto. Ahora, con un empujón, simplemente, fíjate, terminan casi quitándole la vida. Por una moto aparte, ¿cuánto le pueden sacar a esa moto, Lucas? No, pero ellos no valoran eso, ellos no valoran la vida de nadie, de absolutamente nadie. Van por su objetivo y no les importa nada. En ese tipo de situaciones saben que pueden llegar a provocar un accidente muy grave, pueden generar un golpe en la cabeza que mate a alguien. Distinto es esta situación cuando actúan como pirañas, sin armas, en la parada del colectivo y simplemente le piden a alguien que les dé lo que tiene y se los terminen entregando porque son 4 o 5. Acá puede pasar cualquier cosa y muy grave cuando empujan a alguien en moto. Sí, vos te pregunto, Lucas, ¿vos pensás que son conscientes los delincuentes cuando tomaron la decisión de avanzar contra la mujer, empujarla? Por supuesto, por supuesto. ¿Son conscientes de lo que pueden generar si la mujer golpea la cabeza contra la vereda? Por supuesto, hasta vos te digo aún más, si le hubieran quitado la vida, hubieran actuado de la misma forma, se hubieran levantado la moto y se iban. No te dirían ningún tipo de, a ver, cómo sería, sensibilidad, le pedimos sensibilidad a ladrones, pero yo no creo ni siquiera que piensen que puede quitarle la vida a la mujer, Dani. Vos decís que no le da ni siquiera para pensar. No lo piensa. Yo creo que, la verdad, el video es impactante. Sí. La frialdad con la que ese joven empuja a una mujer que puede ser su madre. Exacto. Que puede ser su madre, la frialdad con la que actúa para después llevarse la moto y dejarla tirada, tendida en el piso, gravemente herida, llama la atención. Sí, sabés que en un principio dije 55 años de edad, estaba chiqueando, 59, a punto de cumplir 60 años. Una mujer mayor con todo lo que eso implica para la recuperación. Ahora, ¿qué se sabe de los delincuentes, Lucas? De los delincuentes no se sabe absolutamente nada. La policía lo que dice, estamos investigando, estamos mirando diferentes cámaras de seguridad para lograr identificarlos. Todavía ni siquiera están identificados. Bueno, eso es grave porque después se engolosinan y siguen robando porque les sale bien una, dos, tres, hasta que por ahí, Dani, se encuentran con algún policía de civil y terminan abatidos. Pará, la mujer no muere porque lleva casco. Exacto. La mujer no muere porque el casco le salva la vida. Y pese a eso tuvo fracturas. ¿Viste lo importante de destacar? Acabo de ver otra vez el video y me doy cuenta que se llevaba un casco gris, blanco, oscuro. ¿Te das cuenta que la vida de esta mujer no se fue porque el casco la salvó? Por utilizar el casco. Si no tenía casco, mirá, poneme la foto de cómo quedó el rostro de la mujer para que te des cuenta. Si no llevaba colocado el casco, hoy estamos hablando de un caso similar a Ramos Mejía. Mirá, la tenemos que blurear porque no se puede poner la cara. Fracturas múltiples tienen este acostado de la cara donde impactó, Dani. Claro, esa va manejando, cae del lado derecho, golpea el sector derecho del rostro, evidentemente. Si no tenía el casco, probablemente el golpe contra el asfalto, el cordón, lo hubiese quitado la vida. Como decía Dani, hasta incluso la propia familia decía que, bueno, ella siempre llevaba casco porque se caía de la moto. En este caso, dijo la propia familia que el casco le salvó la vida porque pegó directamente, como Dani mencionó, contra el cordón. O sea, fue directo contra el cordón. Piensen ustedes que si no hubiese llevado colocado el casco, el golpe en la sien derecha, la mata. Exactamente. Una patada, un golpe seco en la sien, te mata. Exacto. Ahora, los delincuentes, entonces, nada. Absolutamente nada. Ni siquiera todavía están identificados, están mirando diferentes cámaras de seguridad, pero al momento no se sabe nada. Bien, gracias, Lucas. Truquitas, vamos. En vivo y en directo, Monse, dale, ¿qué vamos a ver? Ay, mira, bananas, bolsillo versus inflación, hoy justo compré, por eso lo digo así, comer sano es imposible. Nuevo aumento en las frutas y en verduras. Alimentos que escasean, no solamente en los comedores. Miguel Ponce de León, sabemos que no es comida de calidad la que suelen cebar. En este caso, ni siquiera está llegando, pero eso es otra discusión, sino que también a las casas de todos los argentinos está siendo complicado. Sí, se están haciendo cálculos de cuál es la diferencia entre los precios que tiene el productor de los alimentos versus lo que tiene la góndola. Y ahí tenés un porcentaje que siempre es muy alto, ahora mucho más con un 87, 90% de promedio en tres meses de aumento de precio de los alimentos, de lo que tiene que ver con lo que se llevan los intermediarios. Que es siempre la diferencia que está y hasta ahora ni la política ni el Estado lograron encontrar la manera para que haya una forma más fácil para que el consumidor tenga los productos a un precio más accesible. Entramos en una cuenta regresiva, ¿no, Miguel? Porque el miércoles se va a conocer la inflación del mes de enero. ¿Muchos piensan o creen que será entre el 20 y el 23%? ¿Piensan que puede ser entre el 20 y el 23% y que el gobierno lo va a plantear como un éxito por el hecho de la disminución de la inflación? Para algunos esto tiene que ver con... ¿Es un éxito o no? Bueno, si lo evaluás de manera fría es un éxito demasiado pequeño. Si tenés en cuenta la caída de las ventas, no es un éxito porque es una consecuencia del enfriamiento de la economía que todavía en todos los sectores no generó problemas de despido, pero en algunos ya lo está generando. Claro, en las construcciones sobre todo, uno de los rubros que más resentido se vio por frenar la obra pública. Hubo algunos comunicados estos días de este estado de alerta, bueno, por la paralización del sector. Y esto podría ir moviéndose a otros rubros también. Sí, y de hecho anoche tuvimos a una empresaria de la construcción que contó que el miércoles 1.800 personas se quedan sin trabajo en empresas de construcción que estaban con el plan Procrear, a pesar de que se trata de construcciones que tienen que ver con lo anterior, que tienen que ver con la gestión anterior. Pero en definitiva esto tiene que ver con el aumento del precio de la comida. Bueno, el tema de los intermediarios que muchas veces queda por ahí en evidencia cuando se hacen los verdurazos o los frutazos o el pescadazo, cuando empiezan a traer ciertos productos sin ningún tipo de intermedio. Todo lo que se paga en el medio, decís vos. ¿Qué fue lo más caro que compraste esta semana, Dani? ¿Qué fue lo más caro que compraste el fin de semana o la semana pasada? Yo fui al Super Hoy. ¿Y con qué te encontraste? Yo compré un yogur con unos cerealitos arriba para mi hijo, 700 pesos. 700 pesos. 700 pesos. Y compré, tenía ganas de comer el niño unas formitas, ¿sí? De pollo. Sí. 4.000 pesos. Bien. Un gusto. Un gustito hay que darle a la criatura. Yo la verdad que no sé, pero lo único que te puedo decir es que está absolutamente todo caro. Aquel que venga y me diga que la inflación de enero, si es del 23%, es un éxito, y yo me empiezo a reír. Sí. Viste que hay algunos que te dicen ahora que la inflación del 23% es la inflación positiva. Sí. Son los mismos que criticaban el 15% el año pasado, en octubre. O sea, ¿cómo vamos a tener una inflación del 15%? Hoy tenemos una inflación del 23%, dicen, no, pero es la inflación positiva. ¿Por qué? Porque veníamos de números muy altos al final del año pasado y empezó una pequeña desaceleración que para mí va a rebotar en marzo. Sí, también hay otro argumento que es bastante difícil de sostener, que plantea que esta es una inflación buena. La otra era una inflación mala, esta es una inflación buena. Depende de qué vereda estás, ¿no? Dani, es como... Yo creo que la inflación es mala para todos. Y sería una vereda de la otra. El colesterol bueno y el colesterol malo, ¿viste? Exactamente. Esto sería buena porque es una inflación que es producto de lo que llamo un sector de la política, que el reacomodamiento o sinceramiento de los precios. Sí. Entonces, ahora, como no está el Estado encima, es el mercado que está reaccionando y más adelante esto va a hacer que baje la inflación. ¿Yo sabés qué hice el sábado de la mañana? ¿Qué hiciste? Comencé a caminar las calles de Granburg y tenía que comprar fruta y verdura. Y empecé a buscar promociones. Dos kilos de zapasito, tanto, compraba dos kilos acá, un kilo allá. Y me caminé una horita y media y me cedé algo de verdura y frutas. Bueno. Pero tenés que caminar. Bueno, yo... No podés comprar todo en un solo lugar. Tomate está barato porque es de época, porque es fruta de época, por más que lo pongamos como verdura. Y también, por ejemplo, verdura de hoja, radicheta, dos plantitas por 300, rúcula, dos plantitas por 300. Y así es que... No se asusten, ¿no? Los precios que están viendo acá son porque son imágenes de apoyo. No crean que son imágenes de... Y ahora, van a decir, ¿dónde están esos precios? Para tirar la gente. Pará, ¿dónde tienen a 200 mangos la banana? ¿De cuánto será esto? ¿De cuánto tiempo atrás será? Qué lindo sería, ¿no? Para comprar atún muy barato. 1.200 pesos lomito de atún. Qué bien que está. 1.200 pesos. A ver, para que hagamos el cálculo. Hoy el kilo de la banana está en promedio entre los 2.400... ¿A cuánto la banana? 2.600 pesos. 2.400, ¿pagués? Sí. Y el kilo de durando 2.500 pesos. ¿Banana ecuatoriana o boliviana? No, ecuatoriana 2.500 pesos en promedio. La más grande. Sí, la más rica. Sí, sí, sí. Viste, ahorita es media paposa. Se pone todavía más rápido. Sí, bueno, pero el bolsillo a veces mata y uno elige lo más barato, ¿no? Totalmente. La que está para licuado. Para licuado. O si no, hay que frizarla. Pero 2.200 pagué yo el kilo de banana hoy en Liniers. Te digo, Liniers que siempre es un lugar barato. ¿La canasta básica se fue a 590.000 pesos? Mucho. ¿Para 4? ¿Quién gana 590.000 pesos en Argentina hoy? Muy poca gente. Estaba viendo el tema de las paritarias de la mayoría de los rubros. Son pocos, como siempre, los que han logrado un porcentaje para estar bien. Por ejemplo, los de la UTA, que van a estar cobrando cerca del millón de pesos. Son gremios fuertes, ¿no? Son gremios muy fuertes que tienen una incidencia muy grande en la sociedad, pero el resto están, la verdad, comercios que llevó a 570.000 pesos, por ejemplo, Miguel Ponce de León. Pero la verdad que todos corren de atrás a la inflación. Todos corren de atrás y la mayoría de los trabajadores aún con sindicatos organizados están perdiendo muchísimo contra la inflación. Solo tienen alguna compensación los que son sindicatos de un rubro que puede llegar a tener siempre buenos salarios, como los aceiteros, o rubros en los que hay una capacidad de presión que es el que puede llegar a tener, por ejemplo, la UTA, porque si no te puede parar absolutamente el transporte, o camioneros, pero después en lo demás se está perdiendo bastante. Por eso hay expectativa con qué va a pasar con el salario mínimo vital y móvil. Expectativa y con los mensajes de la gente que está escribiendo para decirnos qué fue lo que pagó más caro esta semana o el fin de semana. Hace mucho tiempo atrás... ¿Qué era? ...dos días. ¿Qué pasó? Lo más caro era la carne todavía, ¿no? Seguía manteniendo el nivel de... ¿Y ahora? Y ahora sigue siendo la carne, la verdura... Escuchame. ...todo absolutamente... Che, pará, déjame decir algo. ¿Qué? ¡Ocho y media los palmeras! Muy bien, los palmeras, cacho deicas. 150 años de Mar del Plata, viviendo la gran fiesta, gran, y tiene que estar en Crónica HD como siempre. Escuchame, este es un programa solidario. Entonces ahora está Lucas Uchipín en la pantalla. A ver, Lucas. Cataratas de mensajes, llueven los mensajes. Dice, en diciembre y enero pagué la proboleta 2.800. ¿Cuánto? Ayer 2.800, pero pará, en diciembre y en enero, sí, 2.800. Ayer la pagué 1.790, aunque no lo crean. Bajó, ojo. Dice, claramente la inflación la provoca el comerciante que cobra lo que quiere. Ah, y un poco de razón tiene. Sí, sí, hay especuladores siempre. Sí. Acá cuando vienen a algunos invitados y les digo, mirá, gran parte de la responsabilidad de los precios son de algún sector que son especuladores y se enojan, pero sí, hay muchos comerciantes que son especuladores. Lo que también es verdad es que ante un contexto inflacionario constante que es el de este país, bueno, se empiezan a resguardar con ciertos precios. Tampoco sé si son culpables de algo. No hay estabilidad y al no haber estabilidad tratan de cubrirse una... Dame un mensaje más, dale, 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 dale. Un mensaje, dice, lo más caro que compré esta semana fue un aceite de oliva, marca, bueno, a 20.000 pesos, cariño. La de litro, compró la de litro. Exacto, dice, en diciembre le había pagado 2.000 pesos. No, ¿cómo vamos a pagar un litro de aceite? De aceite de oliva, ¿no? De oliva. 20.000 pesos, es impagable. Siempre fue caro, pero... Hay alguien que la compra... Yo llego al supermercado o al almacén y veo un aceite de oliva, 20.000 pesos. ¿La llevas o la dejas? Yo la dejo. Está chiquita, 13.000 el medio. ¿Cómo vas a llevar 20.000 pesos y un aceite de oliva? Sí, el que puede, puede. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué sé yo? El que puede, puede, puede. Vamos, comés atún, dijiste. Pero 1.200 pesos pagué el lomito de atún. Nada. Bien. Sí. Está José Gómez Centurión. Hola, José. Gracias por venir a un feriado. Un placer tenerte. Gracias por venir. Estamos analizando los precios, ¿viste? Nosotros salimos de acá, vamos al supermercado y peleamos precios. ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí, dale. ¿Qué fue lo más caro que compraste esta semana? No compro muchas cosas. No compramos, bueno, ¿qué es lo que el último precio de referencia que decís no puede ser el precio? Hablamos de proboleta, oliva, por ahí algunas cosas que son suntuosas, ya te diría. Es imposible saber cuánto valen las cosas. Ahí está. Muy bien. Me parece que ese es el punto, ¿no? No hay referencia. Entonces, uno depende de la urgencia, depende de lo que quiera comprar y como decían acá, hay cosas que no se compran, punto. Hay que dejar de comprarlas para que el mercado mismo acomode. Claro, la falta de consumo de determinados productos va a hacer que el producto baje. ¿Mi ley necesita al PRO para gobernar o no? Yo creo que está buscando en esta primera etapa de gobierno un sistema de alianzas, que es natural cuando asume con esa, digamos, falta de solidez parlamentaria en cantidad de diputados y va a buscar alianzas, y está buscando alianzas. Sí. ¿No era mejor? La pregunta, voy un poquito más allá de eso. ¿Lo necesita o de manera urgente? Porque, a ver, ¿en qué situación queda el PRO? Si a mi ley le va bien, el éxito es de mi ley, en definitiva. Y el PRO queda como una figura decorativa del éxito de mi ley. Ahora, si a mi ley le va mal, parte del fracaso es del PRO, ¿no? ¿Se entiende la lectura? Sí, sí. Es riesgoso. Yo comparto. La noche de la elección, la misma noche de la elección, al otro día había partido el PRO. Sí, sí, lógico. Invitándola a Patricia Bullito al gobierno, sin haberlo consultado con Macri, partió el PRO. Y mi ley lo que ha derrumbado es un sistema político que está tratando ahora de reubicarse y está tratando de encontrar un lugar, y ese es el trabajo que está haciendo ahora Javier Milei, buscando quién se quiere incorporar para la gestión. Bueno, pero es cierto, lo que vos decís, es un costo, digamos, ¿no? Ah, bueno, ahí está. De hecho, la ley Omnibus se traba un poco por esas alianzas que finalmente no fueron tales. Y bueno, ahí lo estamos viendo. Mi ley está arrancando contra los gobernadores que teóricamente estaban de alguna manera apoyándolo, digamos, ¿no? Sí, por lo menos en las palabras, ¿no? Por lo menos en las palabras. Ahora divide y reinará, finalmente fue así. Él, con esto del PRO, de las alianzas propias que empezó a tejer, bueno, llegó al poder. Y ahora pareciera que de nuevo se va a rearmar el esquema político, ¿no? El poder ordena, siempre. Y mucho más en la Argentina. En un Estado que es elefantiásico, que maneja casi el 52% de la economía, el que tiene el poder del Estado, de alguna manera reordena el sistema político. Y yo creo que es así. ¿Es un buen gobierno el de mi ley hasta ahora o no? Están dos meses. Creo que marcó una impronta clara. A mí me parece que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que lo hacen a mi ley distinto. Sí. Ha demostrado que no le importa el costo político de las cosas. En términos de la política tradicional. ¿Y eso es bueno o malo en la política argentina? Eso es muy bueno. ¿Es muy bueno? Es muy bueno. Creo que es una virtud que ha demostrado el presidente. Es decir, yo no me importa cuál es el costo político... ...que los políticos dicen que yo voy a pagar. Yo me comprometí con la gente, les dije en campaña qué es lo que iba a hacer y lo voy a hacer. José, eso que lo diferencia del resto de los políticos que muchas veces se van acomodando con las encuestas, se van acomodando el clima de época. ¿Le puede jugar en contra en parte del electorado que tal vez no esperaba este cimbronazo económico, que no esperaba este shock y este aumento tan grande de precios? Mirá, es muy agudo lo que decís, pero si vos te fijás, mi ley habrá pronosticado para enero una inflación del 30% y le dio 25%. Un poquito menos, sí. O sea, los números están dando por debajo de lo que él le dijo a la gente que iba a pasar. ¿Pero eso es porque la gente no tiene plata para comprar? ¿Es un factor haber sacado plata y poder adquisitivo de la gente o no? Obviamente, la ola de inflación iba a traer recesión y la recesión empieza a corregir la distorsión de precios. Perfecto. Hablando de precios, ya vuelvo. Quiero ver mensajitos porque la gente, claro, nos está contando qué fue lo más caro que compró en el último mes, en la última semana. Lucas Occipinti, por favor. Sí, muchísimos más mensajes. Por ejemplo, que dice, no tengo una verdurería, pero sí vendo algunos productos, como por ejemplo el Durano a 1.400. Muy barato. ¿Cuánto el Durano? 1.400 pesos el Durano. Es barato. Baratísimo. Después, la banana, 1.200 pesos. Pero fíjate este detalle, dice, de todos los productos, le vendo a mi vecino solo 100 pesos más caro de lo que lo pago yo. Bien. Ahora, Miguel Conseguilión está retornando al país, ¿verdad? Javier Milei, entiendo que nuevamente en el avión se ha subido y ha sido bien recibido por quienes estaban en el mismo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo en una entrevista? No sé si escuchaste algunos destacados sobre su percepción del Estado. Él sigue sosteniendo, y lo dice en estas entrevistas, que el Estado tiene que ser lo más chico posible, que es parte del problema que tiene no solo Argentina, sino todos los países del mundo. Que los grandes problemas de, incluso de otros lugares, son el rol del Estado, que para él es totalmente perjudicial para la sociedad, por eso quiere achicar al Estado. Incluso lo que dijo también en estas recorridas es que él revió o ve de otra manera alguna de sus posturas después de hablar con el Papa Francisco. Después veremos qué es lo que supuestamente puede llegar a cambiar después de la charla con el Papa. Tuvo que replantearse varias cosas, dijo, ¿no? Sí. Con respecto a la previa reunión con el Papa Francisco. Es que él fue muy duro, lo analizamos en más de una oportunidad, todos somos presos de las palabras. Y él fue muy duro en campaña con el Papa Francisco. Recuerden aquel debate con Sergio Massa, ¿no? Cuando Sergio le decía, ¿le vas a pedir disculpas o no? ¿Le vas a pedir disculpas o no? Cosa que terminó sucediendo. Él vivo. Hubo charla telefónica en donde él le pidió disculpas. Por supuesto, el Papa se ve obligado a dársela. Te pregunto, ¿se puede gobernar peleándose con todo el mundo? Porque él es una persona de reaccionar en caliente, podríamos definirlo, ¿no? Después de que se cayó la ley ómnibus, estuvo esa madrugada en... Ya estaban en Israel todavía. Estaban en Israel. Respondiendo, retuiteando muchos mensajes. ¿Se puede gobernar peleándose con todo el mundo? ¿Lo gobernadores, partidos políticos, el campo? ¿O no, Juan José? Depende de qué es lo que busques. Si vos querés cambiar el paradigma de la política y querés poner un freno a todo un sistema político que ya lleva más de 30 años en la Argentina y que ha destruido a la Argentina. Yo creo que mostrar firmeza me parece que es muy bueno. Más allá que puedo no estar de acuerdo con algunos lenguajes y con algunas formas de esto. Pero me parece que él está marcando claramente que hay un cambio de época. Juan José, ¿esto puede ser incluso más grande y más profundo que el cambio político-económico que hizo Carlos Saúl Menem cuando buscó privatizar y cambiar lo que venía antes de él? Sí, yo creo que es mucho más profundo porque es un cambio cultural que además lo percibe la sociedad argentina. Mucha gente lo que está diciendo es, yo me retraigo en el consumo, pero haga lo que tiene que hacer. Llegué al presupuesto, al déficit cero del Estado. Sí, ahora... ¿Aún teniendo que pagar, por ejemplo, el transporte público 250% más caro? Sí. ¿Lo notás en la calle? Sí. Ahora, Miguel, yo escuché, o mejor dicho, leí que la oposición quiere acercar, por ejemplo, propuestas tales como las de Masa desde el último trimestre para sacar el IVA a los alimentos, por ejemplo. ¿Sería una buena lectura también por parte de mi ley, si bien es una persona tajante y de posiciones firmes, por ahí aceptar alguna cuestión de la oposición a favor de la gente? Por el momento no ha tomado ni una buena determinación para el bolsillo de los argentinos. Digo, ¿lo veía bien o no lo ve? Porque es una persona muy fuerte en sus convicciones. Bueno, ahí hay varias cosas, digamos, ¿no? Lo que él está haciendo, él está convencido que es bueno para la gente. Es verdad, pero que mientras tanto... A mediano plazo. Y que además, a ver, estoy analizando convicciones, que puedo discutirlas o no. Bueno, él lo que analiza es que la intervención del Estado perjudica y agudiza el problema, no genera una solución. Entonces la respuesta sería no. Claro. Ahora, con el tema del IVA, perdón, con el tema del IVA que vos decías, el IVA hay que bajarlo en algún momento. Pero hay que bajarlo en forma total. Porque ya el gobierno de Macri intentó esto de bajar el IVA por etapas. El IVA es una cadena. El que produce, lo transporta, lo vende, lo comercializa. Y todos tienen IVA en el medio. Si vos a un escalón de la cadena le sacás el IVA, al escalón siguiente le querías un problema contable fenomenal. Está bueno lo que estás diciendo. ¿Vos eliminarías el IVA directamente? No, lo tenés que bajar al viejo 18, 17, 19, 15. Hay países que tienen 8, 9 de IVA, digamos. El IVA es un impuesto que además es regresivo porque lo paga toda la sociedad indiscriminadamente cuál sea su capacidad económica. No te vayas, José, porque también queremos tu opinión con respecto a lo que está pasando como sociedad. No solamente la lectura política y económica, sino cómo está quebrada la sociedad de hoy en día en la Argentina. Dame el último momento, dale, por favor. Último momento. Todo por un pedazo de cobre. Intentó robar unos cables de alta tensión. Quedó electrocutado. Tiene el 90% del cuerpo quemado. Esta es la imagen, Lucas Occhipinti. Esto ocurrió en Rosario. Rosario, un delincuente, un ladrón de cable que terminó con el 90% de su cuerpo quemado. Fíjate que directamente lo que terminan haciendo es robar el cable, pero con un fin. ¿Cuál? Vender el cobre. El cobre de dentro del cable. Lo que hace es lo prenden fuego, de esa forma le sacan el plástico que tiene el cobre y terminan vendiendo el cobre limpio. Bueno, esta persona que fue con un cómplice, pero fíjate, momento donde va a robar, a cortar ese cable que tenía muchísima tensión y termina electrocutado con el 90% del cuerpo quemado. Sí, lo raro es verlo de pie primero, ¿no? Primero verlo de pie, verlo en esas circunstancias. Era un chico en situación de calle, Lucas. Exactamente. Que entiendo que tiene, a ver, una complicación muy grande y no sabemos si va a sobrevivir. Está hospitalizado todavía, continúa hospitalizado. Vemos en la imagen izquierda cuando lo trasladan al hospital. Una persona, estamos hablando de 20 años, muy joven en situación de calle y lo que dicen los propios vecinos es siempre lo veíamos quemando cable. Cable que entendemos que siempre era robado, ¿sí? Y que después que terminaba haciendo lo vendía y lo cambiaba justamente, vendía el cobre por efectivo. Juan José, te pregunto, esto que estamos contando y que estamos observando, se dio en Rosario, pero se da en diferentes puntos de la Argentina, ¿no? Robar cables para vender el cobre. ¿Es necesidad? ¿Es desesperación? ¿Es delincuencia? ¿Qué lectura hacemos? Yo creo que es un ciclo que vive la Argentina desde hace más de 30 años, que es pobreza, indigencia, marginación, ausencia de leyes, ausencia del respeto por la cosa pública y privada. Es todo un ciclo. La Argentina está destruida. Hay que ver los indicadores sociales de la Argentina en términos de indigencia. Hay más de 7 millones de personas que no saben si comen a la noche. Exacto. Este nivel de precariedad social a lo cual nos ha traído 30 años de historia, bueno, terminan estas cosas. Una persona de 20 años en situación de calle. Sí. 20 años. 20 años. A los 60 vos decís, bueno... Uno está acostumbrado a eso, por ahí a ver gente de mayor edad que por desgracia cayó, por ahí por cuestiones políticas, de haberse quedado sin trabajo, pero gente tan joven... Bueno, y en Rosario que muchas veces los usan de soldaditos para poder vender droga también. Eso es la droga. Bueno, a eso iba. Que es una persona de calle de 20 años. Es una persona que está vinculada al circuito de la droga de los grandes conurbanos de Rosario, Córdoba... Bueno, Buenos Aires. Buenos Aires, claro, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Esto es un deterioro social que tiene que ver, obviamente, con un empobrecimiento sistémico de una Argentina que los abuelos tuvieron una buena posición. Sí. Porque no es que viene de una pobreza estructural de 100 años, Argentina. Y que de repente, vacío de leyes, falta de autoridad pública, deterioro de la cosa pública, pobreza, marginación, genera este tipo de cosas. ¿Cómo terminamos con la inseguridad? Porque viste que hoy es un tema que preocupa incluso a los políticos. Estuvo en campaña el año pasado el tema de inseguridad. ¿Cómo se termina? ¿O es imposible terminar con la inseguridad en la Argentina? No, no es imposible. ¿No es imposible? No, no, no. La inseguridad hay que empezarla a atacar por el delito mayor, por el delito organizado, que está vinculado fundamentalmente con la droga y con los grandes negocios. Y es ahí donde hay que poner foco en términos de una estrategia para terminar con la inseguridad. Todas las emergencias de un chico joven que va a robar o este chico que mató a esa pobre chica de un empujón, ¿para qué? Para comprar paco. Claro. El tema de la droga está destruyendo la sociedad. ¿La ves capacitada para esto a Patricia Burry? ¿Es la persona indicada? No sé. No lo hizo en el gobierno anterior. Me parece que tiene un modelo de gestión política por ahí que tiene más que ver con el anuncio de temas y con la prensa y con temas que son más prensables, pero que hay que hacer un trabajo a fondo en la frontera. La droga entra a la Argentina por la frontera. Bueno, recordemos el otro día el caso de la policía bonaerense que tenía, no sé, 20 kilos de recorrégime, Lucas, en el tanque de gas y que explotó, iba con sus propios hijos, alguien de la fuerza, con todo lo que eso conlleva. Y como ese que salió, digamos, a la luz por el hecho puntual, deben pasar miles de kilos que no son intervenidos. Policía de la provincia de Buenos Aires en Salta, que venía obviamente de Bolivia. Ahora, ¿y el tema de la edad de amputabilidad? ¿Está de acuerdo en bajarla? Yo coincido, pero en algún punto incluso hasta para poder cuidar a los chicos que son utilizados muchas veces por mayores. Sí, si los cuidás, ¿no? ¿Cómo los cuidamos? Claro, ahí está el tema. El sistema carcelario argentino es catastrófico. Es una máquina de... es la universidad el cobrado del delito. Descuidado por el Estado, desinvertido, sin niveles de recuperación de presos, sin cárceles para separar los presos de alta peligrosidad de los que no son de alta peligrosidad. Con lo cual, pensemos qué es lo que va a pasar con los chicos. Si los adultos presos de alta peligrosidad hoy están en este sistema carcelario, hay que armar un sistema muy bueno para recuperar a los chicos y para prevenir a los chicos. ¿Sabés qué? Recién estábamos analizando, le pido a la producción, si lo pudimos sumar a Juan José, porque también le quiero preguntar con respecto a cómo ve la preparación de las fuerzas en la Argentina o el personal policial. ¿Tenés preparado? Poneme el caso de San Juan, dale, a ver, por favor. Último momento. Locura total. Policía enloqueció y le disparó 16 veces a camionero que evadió control. Catijo fácil, nuevo protocolo. Y estamos viendo cómo quedó el camión de este hombre, Lucas Occipinti, que termina siendo abatido de por lo menos cinco disparos. Exactamente, estamos hablando de la víctima, Federico Gastón, quien se desplazaba con este camión que estamos observando en pantalla. Tras una discusión con el personal policial, mantienen una persecución. Lo que hace la misma policía es sobrepasar el rodado, estamos hablando del camión, y cuando llega a la altura del conductor, le empieza a efectuar disparos. En total, fueron 16 los disparos que le efectuaron. Acá no hay nuevo protocolo, me parece, que encaje ni que podamos analizar. Acá hay un exceso, evidentemente, Lucas, en lo que fue el intentar determinar por qué este hombre terminó dándose la fuga cuando debía ir a la comisaría junto al patrullero. La información oficial exactamente que nos llega a eso, Juan, lo que informa es que esta persona había parado en la puerta de lo que se... En ese lugar había una fiesta, un corzo, y que la policía le llamó la atención porque no podía parar en ese lugar. Lo único que dijeron es que se tenía que correr de ahí. Cuando la policía le dice que se tiene que correr, además le pide los papeles de este camión, y es ahí cuando le dicen que le van a tener que secuestrar la unidad, y a lo que era grande y no tenían grúa para trasladarlo, que lo acompañen hasta la comisaría. En el interior, cuando iban hacia la comisaría, lo que decide hacer este chofer es desviarse del camino, agarrar la ruta 510 y darse a la fuga. Y es ahí cuando el personal policial lo persigue y le efectúa los disparos. Te pregunto, Juan José, este fue el resumen del caso. ¿Vos notás que le falta preparación a la policía? En San Juan se está debatiendo en este momento si fue gatillo fácil o no la acción policial. Y uno puede analizarlo fríamente de distintas veredas, ¿no? A ver, la posición de la policía, la posición de la familia de la persona que muere. Pero, ¿qué notas de los efectivos, por ejemplo? ¿Hay preparación? Hay policías que tienen un buen nivel de entrenamiento, capacitación y equipamiento en el país. Hay otras que no. La mayoría no. La mayoría no. La mayoría no. Es un título ese. No, claro, porque la política lo que ha hecho es restringir el trabajo policial, restringir la función de los policías. Y en general la policía vive... Esto es un caso... Bueno, el título lo dice todo, en lo que sea un policía, digamos, ¿no? Pero en general la policía tiene temor a sacar el arma por las consecuencias en el empleo del arma y en el ejercicio de la fuerza pública. Cuando vos hablabas con algunos policías, yo lo hice, con respecto al nuevo protocolo que emite Patricia Bullrich, ¿viste? El gobierno nacional. Aunque no es para todas las fuerzas, en principio. Sí para la prefectura, ¿no? Sí para las nacionales, no para la policía bonaerense. Sí, comienza prefectura. Pero digo, muchos policías te dicen, necesitamos tener el apoyo del gobierno, necesitamos que nos liberen las manos para poder actuar. Necesitan tener el apoyo legal. Ah, ¿cómo? El apoyo legal. El apoyo de una ley... Vos decís que la policía no sacaba el arma por miedo a terminar preso si tenía que actuar. En cualquier lugar del mundo civilizado, en Brasil o en Estados Unidos, un policía te para, un policía de tránsito te para, y el policía por protocolo viene con la mano en el arma. Y el policía tiene obligación de ejercer la autodefensa ante una situación, obviamente que después tiene que justificar legalmente, que a él le genere riesgo. Acá un policía no toca el arma. Pero eso es una decisión política. Hemos tenido las taser paradas cuánto tiempo en la aduana porque decían, obviamente, organismos de derechos humanos que podían ser utilizados como en los peores momentos de la historia como picanas para torturar. Siempre había una traba legal. Ahora pareciera que con el aval de Patricia Bullrich y de este gobierno se liberó un poco más. Ahora, el temor de muchos organismos son que terminen actuando de esta forma deliberada de balear a un camionero porque no para un controlador. Y tiene que ir preso. Exacto. O sea, si actúa el policía en el abuso de autoridad, mucho más, si genera daños, lesiones, tiene que ir preso. Punto. Juan José, esto que vos describís, ¿se podría, por ejemplo, con un proyecto de ley, tratar en el Congreso de manera específica, no en una ley grande, para que se generen cambios que le permitan a la policía actuar de una manera más segura y no depender de una resolución? Claro. El tema es que el Congreso puede dictaminar sobre las fuerzas nacionales de seguridad. Claro. Pero las policías son provinciales. Exacto. Dependen de los gobernadores. Así es como muchas policías están. Miremos lo que es la policía de Buenos Aires, la complejidad de la policía de Buenos Aires. Más de 100.000 efectivos, ¿no? Más de 100.000. Es la fuerza con más efectivos en la República Argentina. Más de 100.000 efectivos. Es inmanejable de alguna manera. Ah, sí, es manejable en la medida que vos tengas una estrategia de gestión de las fuerzas policiales. Claro. Ahora, lo que ocurre en el conurbano, la inserción de la droga, la inserción del juego clandestino, todos los delitos que ocurren en la policía, en el conurbano guarense. La Argentina todavía sigue con avigiato. Claro, sí. El nuevo de ganado es un delito que no existe en el mundo. ¿Sabés que mucha gente debate, cuando lo hacemos acá, la gente acompaña la idea? Es si se puede copiar el plan cárceles de Bukele. Recién hablabas de cárceles vos. Y cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ve en El Salvador con el plan de cárceles que tiene Bukele, dice, che, ¿por qué no podemos trasladar eso acá a la Argentina? ¿Estamos en condiciones de hacer algo similar? ¿Se puede hacer algo similar? ¿Lo necesitamos como país? No, necesitamos reformular todo el sistema carcelario. Eso está clarísimo. El penal y los provinciales. Definir cárceles de alta seguridad. Ahora, lo de Bukele es otra cosa, porque es una guerra contra un sistema de bandas. Y además, las maras, que lo ves marcados y lo ves tatuados, no tenés muchas dudas. Y además, está teniendo una serie de críticas también por haber salteado instancias de carácter judicial. Yo no creo que sea necesario, yo creo que hay que hacer un sistema progresivo de inversión en el sistema carcelario. Perdón, si vos no invertís en el sistema carcelario, quiere decir que no crees en el sistema carcelario. ¿En qué se tendría que invertir? Pero pará, pará. Hay que invertir y hay que terminar con la corrupción en el sistema carcelario. Sí, que es muy fuerte, lamentablemente. Pero pará, entonces primero, acá siempre espianta votos hablar de construir cárceles. Carceles, acá tenemos alcaidías que están abarrotadas, comisarías que son para 7, 8, que hay 30 y por eso están los motines. Pero nadie habla de construir cárceles porque es malo. A vos te dicen, no, construí escuelas, sí, buenísimo. Pero en el mientras tanto y con la gente que está abarrotando los distintos institutos, ¿qué se hace? ¿Se los tiene asignados ahí? Claro, ¿qué haces con las personas que hoy ya están en el sistema carcelario? ¿Las tratás como las estás tratando? Las cárceles de alta seguridad hay que terminar con los modelos que impuso la política durante 30 años, de la ranchada, que manda el patrón. Hay que ir a cibernización celular, a uniformes en las cárceles, a que el preso trabaje, a que tenga un sueldo y se gane con alguna actividad dentro de la cárcel, se gane su pan. Eso, a ver, una de las herramientas que históricamente estuvieron todos los sistemas carcelarios que redime a las personas, que la reinserta en la sociedad, es el trabajo y es la remuneración. ¿Qué querés preguntar, Miguel? Dale. Todo esto que mencionas, Juan José, ¿es muy caro? ¿Son demasiados los recursos que tiene que poner el Estado? ¿O algunos recursos existen y falta de decisión política? No, los sistemas carcelarios en el mundo son caros. Y mientras más eficiente es en términos del trato al preso, de la reeducación del preso, es más caro. El preso tiene que estar bien alimentado, el preso tiene que tener uniforme, tiene que tener ropa, tiene que tener la ropa lavada adentro, y eso es caro. Ahora, es una inversión en términos de una inversión social. Un preso reeducado es una persona que no reincide cuando sale. Bueno, no es el caso de muchos de los casos, valga la redundancia, que vemos acá, que salen y vuelven, si es que nos escapan de los régimes, por ejemplo, penales juveniles, como hemos visto el caso de la chica asesinada en el primer día del año. Ahora, también el tema, por ejemplo, estamos viendo imágenes, los asados, las piletas, que todo eso es connivencia con el mismo sistema carcelario. Los teléfonos, los equipos de televisión, todos estos lujos que tienen dentro de una celda. Yo les digo mi impresión, se habla mucho de la corrupción del sistema carcelario, se habla mucho de la corrupción policial, la corrupción es política, la corrupción siempre baja, no sube. Vos decís, pará, a ver si te entiendo, si uno termina con la corrupción política, inmediatamente comienza a eliminar la corrupción policial y del servicio penitenciario. El ejemplo es Rosario, ¿no? Donde los monos mandan, hacen y deshacen dentro de un penal, Lucas Ochipinti. Lo amenazaron al gobernador por trasladarlo. Sí, y por hacer visible eso, ¿no? Las cárceles están manejadas por el delito y se delinquen de adentro de las cárceles. Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. Sí, no, pasa en todos lados. Brasil tiene el mismo problema, pero hay países que lo han logrado solucionar con un sistema carcelario donde la sociedad es consciente que tiene que invertir en eso. Y no es el caso, estoy viendo el video de atrás, perdón, no paro de ver los videos de TikTok de los presos, Lucas. Sí. Este último que salió el fin de semana, que estaban comiendo cordero y bailando y charlando. Exacto. Que no solamente pasa, sino que además con su celular... Claro, lo graban. ...levanta el TikTok en línea porque tiene internet. Hace vivo, hace vivo. Está bien o está mal eso, porque fue un punto de debate que se da en la política y en la sociedad. Hace poco dijeron que iban a prohibirlo directamente los teléfonos celulares adentro de la cárcel. Sí, porque vos imaginate ser víctima de algún tipo de ilícito por esta gente y verlos bailando. Si mataron a un familiar y verlos bailando, te dicen, pero tienen derecho, también tengo derecho yo como víctima a no verlo bailando en un vivo de Instagram. No hay derechos, hay derechos que han perdido. Por una circunstancia legal de sufrir una condena, una reclusión por condena. No es que tienen los mismos derechos que todos nosotros. Bien, es bueno restaltarlo. La pena implica la pérdida de derechos. ¿Cuál es el derecho que tiene la persona detenida? Porque a veces nos olvidamos esto de que está allí por cumplir justamente una condena, por haber cometido algún delito. Mirá la imagen, yo no lo puedo dejar de ver, como dice Monse. Sí, claro, lo tengo ya. La gran parrilla gran que hicieron... Qué suerte que fue encomerazado. ¿Estaba viendo una pileta adentro? Sí, una pileta y un lechón tienen. No es el lechón que cayó del agua. Fíjate vos cómo es la... Está mal si me indigno, perdóname. Fíjate vos cómo está trastocado todo. Mirá esto, Juan José. Una pileta y comiendo un lechón, dijiste Cordero. Sí, un lechón. Pero está mal si me indigno, Juan José, y no es ir por sobre el derecho de la persona que está detenida, ¿no? Creo que la interpretación es otra, pero se entiende mi indignación. El derecho que tiene es a la reeducación, a estar bien vestido, a comer como corresponde, a que le enseñen a trabajar. Totalmente. Ese es el derecho que tiene. Para poder hacer un oficio, para poder reinsertarse en la sociedad. Esto no veo que vaya por ese camino. No, no. Imaginás que ese es un penal manejado por los presos. No sé qué penal es, no tengo idea. ¿Un penal qué? Manejado por los presos. Suele pasar. Una persona de este penal, un efectivo de este penal, se excusó diciendo que las piletas no eran para los detenidos, pero que eran para los niños, para los hijos de los detenidos que iban a visitar. Poneme la imagen de la pileta. Poneme la imagen de la pileta. Es un gran debate que no se termina en la Argentina. Poneme la imagen de la pileta. Quiero contar los chicos. Blurreal la cara de los chicos, por favor. ¿Cuántos chicos hay? Blurreal, blurreal, por favor. A ver si veo a los Fibes. A ver si veo a los chicos. Disculpenme. Yo tengo chicos, chicos. No veo ningún chico. Evidentemente ese día la visita no fue y aprovecharon el agua caliente. Pero Dani... O soy un tarado. Que puede ser que sea un tarado. Soy un tarado. Dani... Pero no nos tomen como tarados. Sí, Dani. Vos podés llevar una pileta para una criatura. Lamentablemente hay chicos que se crían los primeros años de vida con las madres. Es una de ellos. Exactamente. Pero son piletas chiquitas. Sí. Son piletas para niños. Esto no lo veo una pileta para niños. Ahora, es cierto, no es una pileta para niños. Entramos todos nosotros. Ahora, José, en tu experiencia, la gente está harta de este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de cambiar, de ese famoso cambio, no es solamente la economía, es un todo. Por ejemplo, cuando tratamos el tema cárceles o la inseguridad, es uno de los dos puntos calientes, ¿no? La economía y la inseguridad son los dos puntos que más afectan a la sociedad. Pero esto tiene que ver con la impunidad. Esa es la palabra. Gracias por eso. La impunidad. Desde la política hasta el preso común. Y eso se tiene que terminar. Y la sociedad lo percibe y la sociedad está pidiendo un cambio. Que las cosas pasen de una vez por todas. Que aquel que tiene una sentencia, cumpla la sentencia. Que se haga dentro de las cárceles lo que se tiene que hacer. Eso es lo que la gente me parece que está pidiendo. ¿Eso es mano dura? Que en la cárcel se haga lo que se tiene que hacer. ¿Es parte del discurso de mano dura o no? No existe mano dura. La ley no es dura. La ley es ley. Le decían los romanos, lex, dura lex. O sea, ley que es pareja no es rigurosa. No es ni mano dura ni mano blanda. Pero viste que hay algunas organizaciones sociales. Que si al preso lo obligan a trabajar, quizás termina protestando porque le están robando un derecho de no querer educarse o no trabajar en una cárcel. Viste que se da esta pelea. Está bien. Pero yo te digo, mientras sea una sociedad civil que bregue por eso, a mí me parece muy bien. El tema es cuando lo hace el Estado. Una cosa es que la sociedad debata ciertos temas y diga esto no me parece bien, esto está mal, hago una denuncia sobre este tema. A mí me parece que es una discusión adentro de la sociedad. El tema es qué hace el Estado. Que nosotros sostenemos con los impuestos. Eso me parece que es la discusión. Bueno, acá recién me parecen bien los puntos, ¿no? Tener derecho a una buena alimentación, tener derecho a trabajar o a educarse, y no mucho más. El esparcimiento está bien. Una televisión, yo la verdad no lo veo mal. Ahora, el uso de celulares, que no los usan más que para hacer este tipo de videos, que para hacer estafas, y que son muchas veces metidos por la propia connivencia que tienen con el servicio penitenciario. Pero el servicio penitenciario, además, está presionado por la política. A ver, Batallón Militante pasó durante 10 años, digamos. La cárcel manejada por un responsable del sistema penitenciario que armó Batallón Militante y que sacaba a los presos al cine y iba a hacer un corzo con los presos, digamos. La cárcel tenía que tener autoridad. Ahí, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Bukele ganó con el 85%. Arrasó. Arrasó de 26 diputados, logró incorporar 25. Con lo cual tiene un nivel de popularidad altísimo, siendo que en los últimos tiempos, lo que plantean es que aumentó la pobreza y aumentó el costo de vida en todo lo que tiene que ver en El Salvador. ¿Se subestima un poco, Juan José, en Argentina, tiene el problema de la inseguridad? ¿Lo subestima el político la importancia de solucionar esos problemas? Creo que la política tiene un discurso sobre el tema de seguridad que es poner circuitos cerrados de televisión, que de paso es una excelente licitación, y comprar patrulleros. Y ahí se terminó el tema de allá. Equipos. Sin analizar las causas. Por lo tanto, tenemos hace 20 años el delito del narcotráfico y del narcomenudeo a nivel local y a nivel, digamos, municipal, bueno, que rige en la Argentina. Pará, pará, es interesante lo que planteás, porque yo te dije o te pregunté si se podía activar el protocolo de cárceles de El Salvador en la Argentina. Me dijiste no, porque nosotros no tenemos la lucha con... Las maras. Las maras. Exacto. Lo que para El Salvador, la lucha son las maras. Para la Argentina, es el narcotráfico. Sí, pero tiene saco y corbata el narcotráfico en la Argentina. Ah, bueno. No, claro. Tiene saco y corbata el narcotráfico. No se tatúa. Hay banditas, los monos, de qué sé yo, pero no creamos que los monos son Escobar Gaviria. Acá Escobar Gaviria tiene saco y corbata, digamos. Y vive en Nordelta o en Puerto Madero o en Rosario. Exacto. Ajá. Bueno, como decíamos, ¿hay que crear cárceles especiales para los narcotraficantes? ¿Separarlos de una población ordinaria, por ejemplo, de un delito ordinario? Alta peligrosidad tiene que estar separado. Bueno. Absolutamente. Patricia Bullrich hizo esta diferenciación con estos condenados de alto perfil para poder aislarlos y también le costó esto, bueno, al propio Pujaro que lo estén amenazando y haya tenido que sacar a la familia de la provincia. Todavía el narcotráfico en la Argentina no ha generado más víctimas que en la población. Bien. Quiere decir que el Estado no le da pelea. ¿Cuántos jueces muertos por narcotraficantes hay? Ninguno. Por suerte, ninguno. Ninguno. Fiscales, ninguno. Hay un par de tiroteos a las casas. Atentados, sí. Atentados, sí. No muertes. A edificios judiciales, sí. Tiroteos al edificio, pero no muertes a fiscales, digamos. Con lo cual, lo que digo es que el Estado no está dando la guerra al narcotráfico desde hace mucho tiempo. No está ganando porque quizás no le da la guerra que necesita justamente el narcotráfico. Ahora lo discutimos. Si te quiero preguntar otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con la famosa pena de muerte, ¿viste? Dame mensajitos de la gente, de Ochi, dale, por favor. Muchos de los mensajes van llegando que dicen, no solamente pasa en Rosario, y envía una foto con detenidos que están comiendo asado también dentro de lo que es el penal. Otro de algo de lo que estaban hablando ustedes recién, justamente que dice, ojalá se impusiera la ley Bukele. Viste, cuando uno comienza a tocar este tema, Juan José, la gente comienza a pedir, che, implementemos la ley Bukele. Claro, desde la bronca y la impotencia por tener que convivir con la inseguridad, con los asaltos, las muertes, los secuestros, uno exige eso. Pero es todo un proceso que la Argentina tiene que darse en debate para poder poner en práctica o no. Te pregunto lo de la pena de muerte. ¿Se puede implementar en la Argentina o no? No, Argentina... Adhirió a tratados internacionales que prohíben la pena de muerte. Ahora, la pena de muerte rige en la Argentina. Para nosotros, para el ciudadano común. Peor todavía, para los seres más inocentes e indefensos, que son los bebés que no han nacido, ¿no? Ah, está bien. Sí, hay pena de muerte. Alguien puede decretar que alguien no nace por una cuestión personal de él y eso es pena de muerte. Ahora, y la implementación de la pena de muerte como sentencia, Argentina tiene adherido a tratados internacionales, igual que con el aborto, que da la imposibilidad de implementar la pena de muerte. Es un tema interesante. ¿Quién fue el diputado que presentó dos proyectos para terminar con la ley de aborto? Ahí te lo digo, pero sí, fue uno. No, una diputada fue. Sí, Bonacci. Claro, fue Bonacci. La diputada Bonacci. Pero se mandó sola, dijo, ¿no? Con cinco diputados. Bueno, sí, muy poco. Sí, claro. Bien, pero pará, hay muchos todavía mensajes que está mandando la gente. Es un tema que siempre que está con algún video o cuestión nueva, queda instalado y vamos a seguir leyendo mensajes. No se vaya, ¿eh, José? José, un segundito más, por favor, que tengo que vender. Sí, me toca vender a mí hoy. Vende bien, Monce, porque no cobramos si no finemos. Ponga atención a lo que te vamos a contar. Arrancó el año 2024 y vos tenés que suscribirte a un Fiat Cero Kilómetro. Hoy con Fiat Venecia tenés bonificaciones y promos exclusivas que el Lobo, que es un especialista y es mi amigo, en planes de auto, te lo va a contar. Presta atención, Daniel. Atención, Argentina, atención, país. Te querés subir a un Fiat. Confía a Venecia. Hoy te vas a subir a un cero kilómetro. Tenemos bonificaciones especiales. Si sos uno de los primeros cinco, tenemos bonificaciones para vos que te querés subir a un cero kilómetro. Te tomamos el usado en forma de pago. No importa el año, no importa la marca, lo importante que tengas ganas de subir a un Fiat. Confía a Venecia. Ahora, fuiste a un shopping de la Argentina, pagaste 10, 20, 30 cuotas, no lo pagaste más. Hoy lo vas a recuperar. Confía a Venecia, ponle la palabra recupero y recuperás eso que alguna vez ya pagaste. Hacelo ahora. WhatsApp, llamada perdida, mensaje de texto. Dené actualizado, no hay bancos, no hay financieras. Y el trato directo con el concesionario. Un WhatsApp, una llamada perdida, mensaje de texto. Hoy para subirte a un Fiat cero kilómetro. Confía a Venecia. Es más fácil y las bonificaciones son especiales para vos que te querés subir a un cero kilómetro y está el stock disponible para vos. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento. Retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa. La principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Parodontax. Y si la alarma no sonó, no te preocupes. Pedí un viaje desde la app de Didi y llegá a tiempo donde tengas que ir. Aprovechá un 65% off en todos tus viajes de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Mirá. Todo ya. Último momento. Desaparición y misterio. ¿Qué le pasó a Joana? Siguen los allanamientos casa por casa. El hijo de Joana cortó. Papá cortó a mamá con un cuchillo. Bien, está trabajando en el lugar en Edito Fernando Moreno, ¿no? Hola, Fer, querido. ¿Cómo te va? Allí estás con la familia de Joana. 12 días desaparecidas. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Sí, estamos con Mónica. Ella es la mamá de Joana. También estamos con familiares que justamente están tratando de saber cuál es el paradero, dónde está Joana. ¿Están en la incertidumbre más oscura? Porque no saben nada de nada. No, no, no. Supuestamente el marido de mi hija dice que mi hija se fue el miércoles a las 3 de la madrugada. Se fue a la casa de una amiga, se fue a farrear por ahí, se fue a la casa de algún machito. ¿Cómo? Y él me dijo que, él me había dicho que, yo le pregunté a él cómo se fue vestida mi hija. Me dijo con un pantalón chino, una remera rosada y una zapatilla celeste. Después cuando él me dijo, yo le pregunté, no viene Joana, no viene, no te mandó mensaje. Porque ella siempre mandaba mensaje, le mandaba a él preguntándole por el nene. Pero él agarró, me dijo, no, es raro que no me mando mensaje. Y después fueron pasando los días, los días, y yo le dije, yo voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia. Claro. Porque mi hija no viene. Y bueno, entonces él dijo que iba a ir también a hacer la denuncia. Ahora. Él me llevó, fuimos los dos a hacer la denuncia. Pero él la denuncia que hizo, hizo la denuncia como hacer pasar a mi hija por abandono de hogar. No como que mi hija estaba desaparecida. Bien. ¿Cómo se llama señora usted? Disculpe. Mónica. Mónica, a ver, ¿es verdad que este hombre estaba justamente en Paraguay? ¿Tenía un caso parecido, digamos, de haber matado a una mujer o de haber desaparecido a una mujer? ¿Es así? Sí, sí, mi hija a una vuelta, hace ya mucho tiempo, muchos años, me había mostrado un diario. Que ella me dijo que Darío había matado a una mujer que tenía en Paraguay. Y hace muchos años se vino de Paraguay para acá, Argentina, por eso, porque había matado a una mujer. Ahora, Mónica, te pregunto, ¿cómo era la vida de tu hija, de Joana, con este hombre, con Darío, este hombre de 59 años? ¿Vivía con temor, vivía con miedo, imagino yo? ¿Qué te contaba ella? Sí, yo me había peleado con ella en el mes de noviembre, pero yo veía que él le maltrataba, le pegaba, le peleaba todo el tiempo. Yo veía que ellos peleaban continuamente, pero él la hostigaba como psicológicamente, porque mi hija quería poner un kiosquito, y él le decía, no, que no vas a poder, que no servís para eso. Joana, sí, Lucas, dale, dale, dale vos. Joana, quería que si me pueda repetir cómo estaba vestida, cómo dijo la persona que está detenida que Joana salió vestida. ¿Me podrás repetir cómo estaba vestida? Él me dijo que se fue con un pantalón jean corto, una remera rosada y una zapatilla celeste. Bueno, sabe que... Y una mochila marrón. Bueno, sabe que eso es mentira, porque la policía, exactamente, mintió, la policía allanó el lugar, encontró manchas hemáticas en la sábana, pero además que encontró la ropa que están describiendo ahora. ¿Cómo ella habría salido del domicilio? Bueno, esa ropa actual estaba dentro de la casa. Bueno, pero para no puedo, Lucas, disculpame, dijiste manchas hemáticas. Manchas hemáticas en la sábana, exactamente. Bueno, es la razón porque termina detenida justamente la expareja, porque cuando llegan al domicilio le encuentran manchas hemáticas que ahora van a analizar si corresponde a Joana. Mónica, nosotros tenemos como información que uno de tus nietos le habría dicho, no sé si a ustedes o a la policía, que Darío había lastimado a tu hija, es decir, a su mamá. ¿Habló alguno de los nietos con ustedes y dijo esto? Sí, sí, ese día miércoles a la tardecita, un poquito de tardecita, más o menos nochecita, él vino con el nene, me lo dejó, entonces yo le dije mamá, bubú, y me dijo papá, cortó a mamá con cuchillos, salió sangre, mamá murió. Mónica, pará, 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 Mónica, pará, porque... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el nene? Y te dijo tan claramente esto. Dos años y medio tiene. Dos años y medio. ¿Y te relató de esta manera tu nieto que él había visto cómo a su mamá la lastimaban? Es terrible. Sí, es terrible. Ahora, Mónica, es terrible para una criatura, la psiquis de un nene de dos años y medio, no puede inventar algo como lo que estás contando. Sí, lo repetía, y lo repetía varias veces, inclusive después, no sé, a los dos días o al otro día, justo estaba mi vecina en mi casa, que estábamos tomando mate ahí, volvió otra vez el nene porque lo trajo, lo dejó, y mi vecina me dice, lo vamos a grabar, y ahí es donde yo le vuelvo a preguntar y el nene me dice lo mismo, papá cortó a mamá con cuchillos, salió sangre, mamá murió. Ay, Dios mío, dos años. Pará, pará, Mónica, pará, pará. Eso te lo dice tu nieto de dos años y medio en su lenguaje, ¿no? Chiquito. ¿Qué hicieron ustedes esa misma noche, el miércoles por la noche? ¿Qué acción tomaron, Mónica? El miércoles. Dijiste que él te había dejado el nene el miércoles a la tardecita y fue en ese momento que te dijo eso. Sí. Cuando tu nieto te lo dice, papá tomó un cuchillo, cortó a mamá, mamá murió, es tu hija. Ahora, ¿qué hicieron ustedes? ¿Fueron a buscarlo? ¿Cómo actuaron? No, no, yo esperé y después le volví a preguntar a él por mi hija que no venía y él me dijo, ya va a venir, ya va a venir, debe andar en la casa de alguna amiga o en la casa de algún machito, hay que esperar, ya va a venir, me decía, él me repetía. Entonces yo tomé la decisión de ir a la comisaría para hacer la denuncia porque yo veía que mi hija no venía. Ahora, Mónica, a tu nieto alguien lo está no cuidando, asistiendo psicológicamente, esto la justicia lo sabe porque no es normal que un nene tenga que lidiar con algo que evidentemente vio. No, 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 no está siendo asistido psicológicamente ni nada, lo tengo yo porque la fiscal ordenó que quede a mi cargo. Sí, sí, eso está bien, pero deberían, a ver, Lucas, ayudame en esto, hacerle una cámara GESEL, pero no solo para que pueda aportar en su lenguaje tan incipiente lo que pasó por ahí con su madre, sino para que lo acompañen psicológicamente, tiene dos años y medio. No, por supuesto, igualmente ya hay, si bien un turno para Cámara GESEL, lo que están pidiendo es que por parte de las autoridades principales también contengan a la propia familia, por eso es que determina la justicia que mientras dure la investigación, o por lo menos hasta que aparezca Joana, la criatura de tan solo dos años y medio, esté con la abuela. Ahora, Mónica, ¿hace cuánto este hombre habría matado a una mujer en Paraguay? ¿Hace cuánto que él estaba acá, por lo menos desde su conocimiento? No, hace muchos años que él había venido de Paraguay para acá, Argentina. ¿Qué edad tiene él? Mi hija hace mucho ya me había mostrado ese diario que él había matado a una mujer allá en Paraguay, por eso se vino huyendo para acá. Bueno, ahí está. Creo que él tiene 59, creo que él tiene 59 años. Sí, perdón, damos un segundo a Mónica. Juan José, que ingrese una persona con antecedentes, como si nada, habla de la permeabilidad también que tienen las fronteras en este país. Sí, claro, y el sistema migratorio. Bueno, y ahí la señora contaba que le pedía que esconda droga en la casa. Droga. Este tipo de conductas tienen mucho que ver con la gente que está vinculada al circuito de la droga o al consumo de droga. Bien, Mónica. Pará, pará, porque podemos, no teníamos que ir a la pausa, pero podemos hacer un cortecito chiquito porque estamos chequeando una información que tiene que ver con los allanamientos. Dale, 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 dale. Dale, pausa, perdón, eh. Pausa y ya volvemos, no te vayas, Mónica, dale. Vuelta al cole con Kander. Anticipate a las clases. Vení a Diarco. Encontrá lápices, lapiceras, gomas de borrar, marcadores, resaltadores, bolígrafos, correctores, tijeras, abrochadoras, útiles escolares y mucho más. Busca tu sucursal más cercana en vierco.com.ar Sabemos que dejar de fumar es durísimo. Todo el mundo te da consejos como, prueba con hipnosis. ¿Por qué no meditas? Dejá y listo. Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología. Entra al modo Betano. Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo y recibí un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos. Betano. El juego comienza ahora. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad en total. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Y si lo viste todo y te duele todo, relaja tus músculos con CBD Cream, con Cannabidiol, efecto relajante y antiinflamatorio para vos, Dani Mirá. CBD Cream con Cannabidiol. Combina las propiedades del mentol y el alcanfor. Alivia el dolor en las zonas afectadas. Entra a laboratorioquilab.com.ar y conseguila. CBD Cream. Bienestar para tu vida. Último momento. 2022 en la República Argentina. Madre luna. El argo. Excel. Ya estamos en vivo, trabajando. Siempre lo dicen. Exclusivo. Exclusivo. Primicia. Liberaron a la mujer detenida. Bien, la información de último momento tenía que ver con esto. Liberaron a una mujer que había sido detenida por tener un celular. Exactamente. Esa es la información que estábamos chequeando, Lucas. Exactamente. Estábamos chequeando esa información. Hoy hablábamos de dos personas detenidas, la expareja, sí, y además una mujer. Una mujer que sería la pareja actual del detenido cuando llega la policía. Lo que encuentran es un teléfono celular que tenía esta mujer que lo creen que querían descartar evidencia. Bueno, acaba de recuperar la libertad de esta mujer. Lo que hizo la justicia es retener, secuestrar ese teléfono celular que es de la víctima, pero la mujer le dieron la libertad. Vuelvo con el móvil, con el grito Fernando Moreno. Está con la familia de Joana, esta mujer que está desaparecida desde hace 12 días. Mucho tiempo. Con la declaración de un nene de dos años y medio, su hijo, a su abuela, Mónica, que está hablando con nosotros. En un momento le dice el nieto a su abuela, papá tomó un cuchillo y cortó a mamá y mamá murió. Está rico. La declaración que pone justamente como principal sospechoso de la desaparición hasta ahora de esta mujer a este ciudadano paraguayo de 59 años conocido como Darío y con un antecedente terrible en Paraguay. Vuelvo con Fernándito. Dale, Fer, te escucho. Estás con Mónica. ¿Están haciendo allanamientos en el barrio o no, Fernando? ¿Están allanando en el barrio o no? ¿Rastrillajes? No, no. No, ahora ya no. Nos estuvo contando Mónica que ayer estuvieron prácticamente todo el día. De hecho, hay un campito aquí muy cerca que después vamos a ver que por ahí también estuvieron rastrillando y demás. Pero yo lo que le quería preguntar a Mónica es si tenía idea de esto que ustedes estaban comentando de la puesta de libertad de esta mujer, ¿no es cierto? Que tenía el celular. ¿Cómo es la historita de esta, Mónica? Sí, supuestamente hay una mujer que supuestamente él le dio el teléfono de mi hija y que le había dicho que no borrara la foto de mi hija. ¿Esta mujer acaba de quedar en libertad? Ah, no, no sabía yo. Bueno, lo estamos dando, recién lo estamos contando en primicia, no tengo idea de esto. ¿Y cuál es la relación que tenía Darío que se llama...? Eh, supuestamente ella era la amante de él. Ah, pará, pará, Mónica, pará, pará. Esta mujer era la amante del esposo de tu hija, de Darío. ¿Esta mujer también es ciudadana paraguaya? Sí, no sé. ¿También paraguaya? No tengo idea yo si era paraguaya. Pero mirá vos, esto viene de machista, decir, debe andar en la casa de un macho, debe andar cuando en realidad el que estaba con alguien más, evidentemente era él. Ahora, ¿qué te...? Ensuciar a la mujer, ¿no? Sí, es siempre. Hombre, a una mujer que está desaparecida, un nene de dos años y medio que está sin su mamá, y que él mismo relató con sus palabritas incipientes, papá cortó a mamá y la mató. Ahora, Mónica, ¿este hombre está detenido o dónde está? ¿Está prófugo? Sí, sí, está preso. Ayer lo llevaron, está preso. Ayer, después de 11 días, Lucas O'Chipinti. Exactamente. Ayer le allanaron el domicilio. El motivo de por qué está detenido, hoy preguntamos por qué estaba detenido. Está detenido justamente porque le encuentran manchas hemáticas en la casa, y dice por parte de la fiscalía, bueno, hasta que sepamos de quién son y a quién pertenecen estas manchas hemáticas, lo vamos a detener. Bueno, Mónica, en el barrio, me está llegando información, me dicen que a unos 100 metros hay como una especie de descampado, en donde también funciona una especie de basural a cielo abierto. Así, en ese lugar, ¿la policía rastrilló, buscó a tu hija o no? En el peor de los casos, ¿no? Claramente. Sí, sí, ayer vinieron temprano, como a las 7 y pico, más o menos, llegó acá toda la policía, y rastrilló acá en el campo que tenemos acá en la esquina, por todos lados. Inclusive yo también estuve con ellos en la búsqueda, buscando a mi hija. Para, para, Mónica, para, Mónica, no hay nada. Ya vuelvo contigo, para, porque tenemos que, en un minuto viene el recital de Los Palmeras por los 150 años de Mar del Plata, está Juan José Gómez Centurión, que vino con nosotros, este, y aparece el recital. Juan José, gracias por haber venido. No, un placer. Siempre es un placer. Gracias por la invitación. Es interesante poder debatir contigo lo que pasa en el país, ¿eh? Un placer. Un gusto. Hacemos una pausa, rapidito. Dale, cortita, ¿eh? Ya volvemos con el móvil, dale, pausa, cortita, y ya vienen Los Palmeras. 150 años de Mar del Plata, dale. El Chori, el Chori, el Chori. Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Un día abrís tu cuenta digital Sencopey y al toque ya aprovechás sus beneficios. Lunes y miércoles, 25% de descuento en Jumbo, disco y vea. Y todos los jueves, 30% de descuento en tu compra online. Las cuentas digitales de Sencosud tiene algo para todos. Abrí tu cuenta en la app de tarjetas Sencosud y descubrí lo que tiene para vos. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que...? ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 13 de febrero disfruta hasta 50% en muebles de exterior y piletas. Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos. Y hasta 30% en iluminación de exterior. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Último momento. Así buscan a Joana. Te lo contaba recién Lucas Ocipinti, esta mujer que lleva desaparecida 12 días. Estamos en el móvil con su mamá, con Mónica, con un relato muy crudo sobre todo con lo que tiene que ver con esta criatura, su hija, su hijo, dos años y medio. Y exactamente, y la imagen que estamos observando de cómo la Policía Federal Argentina se encuentra trabajando, se encuentra rastrillando la zona. Punto, hace punto ahí. ¿Por qué Policía Federal si esto ocurre en el Gran Buenos Aires? Porque por parte de la Fiscalía Número 11 de Morón solicitó a casos especiales de búsqueda de personas, se lo entrega a la Policía Federal Argentina. Lo que dicen es que la parte de búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina es más compleja que la de la provincia. Está Mónica conectada con nosotros. Mónica, gracias por esperarnos. Te tengo que preguntar, Mónica, yo sé que por ahí es difícil y es una pregunta dura. Son 12 días sin tener noticias de tu hija. ¿Vos pensás que tu hija todavía se encuentra con vida o no? Yo pienso que no. Yo pienso que él me la mató y me estuve mintiendo todo el tiempo que mi hija se fue ese día a las 3 de la madrugada. Me mintió, me mintió todo el tiempo. Mi hija nunca salió de ahí. Yo le pedí entrar a su casa para ver alguna ropa o algo. Quería saber, quería ver algo. Y entré, porque él me dejó entrar y entré. Busqué todo, pero no vi nada de raro porque mi hija tenía mucha ropa. Y las manchas de sangre... Lo único que encontré es una zapatilla celeste. Bueno, una zapatilla celeste. Encontré una zapatilla celeste, como él me había describido que ella se fue con una zapatilla celeste. Estaba ahí la zapatilla. Y yo le dije, acá está la zapatilla celeste. Le dije, ¿por qué me mentís? Le dije. Ahí está lo que decía. Me dijo, me dice, lo que pasa es que tu hija tenía muchas zapatillas celestes por montón, me dijo. Ah, muchas zapatillas. Y yo escuché que estaban peleando como siempre, siempre peleaban. Y bueno, yo escuché que estaban peleando adentro, que se tiraban las cosas. Después escuché un grito, que mi hija gritó, que decía, dejame, dejame. Ay, dejame, dejame. Pará, Mónica, pará, pará, pará. Después yo no la escuché más. La persona, ¿escuchaste vos que tu hija decía, dejame, dejame? ¿O hay un testigo que te contó esto? No, no, yo escuché. Yo lo escuché. ¿Vos vivís pegado a la casa de Joana? ¿Vivís casa de por medio o cómo? No, de frente a frente. De vereda a vereda, frente a frente. Y vos ese martes por la tarde noche, escuchaste los gritos de tu hija. El dejame, dejame. Sí. ¿No saliste a buscar a tu hija? ¿No cruzaste? Salí para la vereda, salí para la vereda, pero como yo estaba peleada con ella desde el mes de noviembre, no me quise acercar porque pensé que ella me iba a rechazar o se iba a enojar conmigo, me iba a echar, como siempre nos peleábamos, sí. ¿Por qué te peleaste con Joana, Mónica? ¿Por qué te peleaste y te dejaste de hablar con tu propia hija? Porque un día estaba ella peleando con el marido, discutiendo, y ella le exigía al marido que le busque un alquiler, que se quería ir, que le busque un alquiler. Entonces ella le decía, son cuatro y pico, te doy hasta las cinco para que me consigas un alquiler, me dijo. Entonces salió de la casa para la vereda para afuera y le siguió gritando. Entonces él sale y se viene a mi casa. Yo estaba sentada en el patio de mi casa, se viene a mi casa ahí, se queda ahí, y ella le dijo que no le importa, ella dijo, a mí no me importa si te vas a la casa de mi mamá, igual le voy a mandar a la policía a la casa de mi mamá, me dijo. ¿Pero por qué iba a mandar a la policía? ¿Por qué le iba a mandar a la policía? ¿Le había pegado, le había insultado, le había hecho algo? No, no, porque él se metió en mi casa y se quedó ahí, se quedó ahí en mi casa. Yo estaba sentada ahí y él vino, capaz que de una manera de escapar de ella para que no le siga diciendo cosas, gritando. Claro, y esto generó el enojo de tu hija y así se dio la discusión final y la pelea. Yo te lo quería preguntar porque no entiendo si una madre o un padre vive enfrentado a la casa del hijo y escucha el desesperado grito de ese familiar pidiendo ayuda, ¿cómo no cruzar y cómo no tratar de saber qué está pasando? Más allá de que existió una discusión y no estoy enjuiciando a Mónica. No, 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 por supuesto. Entendeme, mujer. No me di cuenta porque yo era rutina de todos los días que ellos vivían peleando y para mí era normal que ellos estén peleando siempre, no sabía, no me di cuenta que mi hija podría estar en peligro. ¿Hay algo que pasa, Lucas? Después, bueno, no la escuché más. Pero pará, Mónica, pará, 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 porque esto es lo que pasa en la sociedad argentina hoy. No hay que dejar pasar lo que dijo Mónica. Era normal que se peleen todos los días, era parte de la rutina. En la presencia de los chicos, que él la golpee, que la amenace, que la lastime, que ella grite y también le arroje cosas. Hay una información que me parece que... ¿Se entiende lo que está diciendo Mónica? Sí, sí, la visualidad. Es gravísimo, dale. Que es importantísimo y quiero aprovechar a Mónica para que me diga si esto puede ser así o no. Parte que nos van llegando es que hay una información que un testigo lo que dice es que escuchó que unos gritos, que al rato comenzó la música a sonar dentro de la propiedad muy fuerte como para que no se escuchen los gritos. Taparon, pusieron, subieron el volumen de la música y que a la madrugada de esa misma noche apareció una camioneta blanca que entró de marcha atrás a la casa y que después salió. Mónica, pará, pará. Mónica, te pido, por favor, no le respondas ahora porque tenemos información de este caso para compartir con vos, dale. Tiene que ver con esto, me parece, ¿eh? Sí, sí. Dale. Último momento. 20 a 35. Así llevaban detenido a Darío. Bien, este es el momento en donde la policía llevaba detenido a este hombre de 59 años, esposo pareja de Joana, mujer de 28, hombre que, según Mónica, la mamá de la mujer desaparecida era protagonista de las peleas permanentemente. Así se llevaba detenido al principal sospechoso de la desaparición de Joana. Exactamente, estamos hablando de Darío, sí, 59 años de edad, en el momento en donde la policía federal, tras realizar los allanamientos, lleva detenido a esta persona. Es la policía federal, espero, de la delegación de 3 de febrero, que está trabajando en lo que es Merlo. Bien, Mónica, recién te preguntaba Lucas justamente la aparición de esta camioneta blanca que entró de culata. ¿Te comunicaste vos con este testigo? ¿Sabías esta versión? No, no sé quién dijo, pero me dijeron a mí que había entrado a la madrugada una camioneta de culata para ahí, para... ¿Hay cámaras de seguridad así, Mónica, o no? No sé quién habrá dicho. ¿Hay cámaras de seguridad en la cuadra? Sí, sí, hay cámaras. Hasta en la... Sí, sí hay, pero no sé si andan. Hasta en la misma casa, ¿sí? Darío tiene en su casa cámaras de seguridad. La policía, cuando llegó al allanamiento, secuestró el DVR. Ahora, ¿qué dijo Darío? ¿Qué dijo? Que ese día no le funcionaban las cámaras. Ah, pero qué casualidad, el día que desaparece Joana, no estaban las cámaras funcionando. No le funcionaban. Esto, nada de lo que dice este hombre, puede, digamos, ponerlo en una situación de tranquilidad. Todo, a ver, complica más su situación, Lucas. Evidentemente, falta encontrarla, Joana. De todas formas, la policía igual secuestró el DVR, que ya lo tiene la justicia, y hoy a la tarde mencionábamos algo que nos daba, que nos notificaban por parte de la policía. ¿Qué? Que, lamentablemente, a Joana en este momento lo están buscando con o sin vida. Sí, de hecho lo ratificaba recién Mónica, la mamá, ¿no? El sentimiento de madre le indica o le... la lleva por el camino de que Joana está sin vida, lamentablemente. Mónica, ¿no hubo ninguna persona que te llame y te diga la vía, Joana, en tal lugar? O se activó la SUBE. Nada de esto, ¿no? Sí, sí. A ver. Me dijeron que andaba por acá, por el barrio, que salía a comprar por las noches, que la tenía una mujer y un hombre, que estaba con una mujer y un hombre, mi hija acá, que andaba por las noches en el barrio comprando. Raro, ¿no? Hoy habían dicho que la vieron la semana pasada. Creo que son versiones para ensuciar, ¿no? Para desviar la investigación. Así como Darío te decía que se había ido... No quiero repetir la frase porque es muy fuerte contra la mujer, ¿no? Pero decíla porque así lo dicen ellos. Porque este violento sospechado de hacer desaparecer a Joana decía que se fue a la casa de algún machito ensuciando a la mujer, despectivamente, y así terminó ganando tiempo para que Mónica no la busque inmediatamente. Ahora, varias cosas para analizar. ¿Cuáles? Mónica, primero que vos sos testigo de que existió la discusión y la pelea. Sí. Una pelea fuerte, Mónica, en donde vos dijiste que se arrojaron cosas y en donde se escucha el grito de Joana, déjame, déjame. Punto uno. Punto dos. ¿Qué? La palabra del hijo de Joana. Dos años y medio. Dos años y medio. Le dice a Mónica, la abuela, papá tomó un cuchillo, hirió y mató a mamá. Punto tres. La camioneta blanca que ven algunos testigos ingresar de culata o marcha atrás en plena madrugada del miércoles, horas después de la discusión. Y punto cuatro, la música a todo volumen en un momento que termina cuando se va la camioneta. ¿Se entiende? Te faltó algo. Te faltó una sola cosa. Las manchas semáticas bien de la casa, que no es un dato menor. Todo lleva a sospechar de Darío. Él todavía no se quebró. No. No habló. No se quebró. No declaró. Se negó declarar. Bueno, que es un derecho de él. Ahora, Mónica, ¿alguna vez tu hija había dejado a su chiquito de dos años, un año y medio? ¿Cuántos hijos tiene? No sé cuántos hijos tiene, pero al chiquito. ¿Lo había dejado solo en algún momento? ¿Se había ausentado? ¿Lo había abandonado en algún momento? ¿O es la primera vez que falta de su casa tanto tiempo? No, no. Siempre lo dejaba con el marido. Pero cuando se iba, volvía. A los dos o tres días y mi hija volvía. ¿Pero por qué se iba dos o tres días? Si puedo preguntar, Mónica, obvio. Porque se iba a la casa de la amiga a tomar, a hacer fiesta, a hacer fiesta de amiga, de compartir. Está bien. Pero él quedaba con el padre, que era este hombre que ahora está sospechado de ser quien desapareció a Joana. ¿Es así? Pero supuestamente él, ella se iba con un machito por ahí. Sí, bueno, eso es despectivo de muchos hombres para hablar cuando la mujer, que debe ser de la propiedad y debe quedarse en la casa siempre, es una forma despectiva de hablar de las mujeres. Mónica. Acá alguien me agrega un dato. ¿Cuál? Y no sé si preguntárselo a Mónica, porque estamos buscando a Joana, ¿no? Sí. Hay una mujer que está desaparecida hace 12 días. Correcto. Pero todas las preguntas tienen que ver con la investigación en sí. Y también se investiga a la víctima en algún momento, ¿correcto o no, Lucas 820? En toda investigación se investiga, de hecho, a la víctima y a la familia de la víctima. Hasta incluso están peritando el teléfono celular de la víctima. Por eso, por eso mismo. Mónica, te pregunto, y es con todo respeto, mamá, de verdad, de corazón, con todo respeto. ¿Joana tenía algún tipo de inconveniente con alguna adicción al alcohol, a la droga? ¿Sabés vos como mamá, o esto te llevó a una vez enfrentarte con tu hija por este problema? ¿O no existía esto? Yo sé que ella tomaba cerveza, esas cosas, pero yo nunca la vi drogarse a mi hija. Y él dice que mi hija le dijo, le confesó que ella se drogaba. Aparte, él decía que mi hija se drogaba. Yo no sé si es verdad, nunca la vi a mi hija, nunca la vi. Claro, la pregunta va justamente por la investigación. Esto no lleva a que tenga algún tipo de responsabilidad, Joana, ¿no? No, 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 está claro. Simplemente es, alguien que está en la investigación me pasa detalles con respecto a la metodología de vida de cada uno. Claro. Por eso preguntaba si le había dejado en algún momento solo al niño. Por eso. Sí, dale. Observa en este detalle, también nos va llegando por parte de la investigación, que nos dicen que lo que se está investigando es que Darío tenía un arma, ¿sí? ¿Cómo? Un arma de fuego, que Darío tenía un arma de fuego, que esa arma la utilizaba para amenazar a Joana de que no lo denuncie en ningún momento. En un momento Joana lo quiso denunciar a Darío. ¿Y qué pasó? Fue ahí cuando Darío se apareció con el arma en el domicilio para que ella no vaya a erradicar la denuncia. Ahora, Mónica, ¿usted en algún momento lo vio armado? ¿Le vio algún arma a Darío? Sí, sí, le he visto que tenía arma. Andaba armado siempre, tenía un arma en la cintura. Ah, andaba con... ¿De qué trabajaba este hombre? ¿De qué trabaja? Bueno, no se ha detenido, pero ¿trabajaba? ¿Qué hacía? Vende drogas, armas, celulares, de todo tipo de drogas. Bueno, está bien. Vende drogas, armas, armas. Es un tipo peligroso. Totalmente, y venía con un antecedente de Paraguay, Mónica, según le mostró su hija. Sí, un tipo peligroso. Sí. Bueno, a ver, ojalá, a ver, Mónica, lo voy a poner en estos términos. Ojalá su hija esté en algún lugar por su propia voluntad, o porque tiene una situación de consumo que no puede salir, y no que esté desaparecida por este hombre. Ojalá. Puedo preguntarte algo, Mónica, porque vos dijiste... Te están escuchando, ¿eh? Te están escuchando. Vos dijiste que en un momento le exigiste a Darío entrar a la casa. Que él primero se negó, pero que después accedió, y creo que hablaste de las zapatillas celestes. La excusa que te dijo es, tiene un montón de pares de zapatillas celestes. Me dicen que la situación económica de tu hija no era la mejor. Por favor, ¿notaste que cuando entraste a la casa de tu hija, de Joana, él evitaba que vayas hacia un punto, hacia un lugar específico? ¿Él te dio la libertad absoluta para buscar en toda la casa o no? Sí, sí. Revisé yo, abrí la puerta de los roperos, miré por todos lados. Pero como mi hija sabía tener en todos los roperos mucha ropa, no sabía con qué ropa se había ido. Si era verdad lo que él me decía, que ella se había ido con esa ropa. No me pareció raro de la ropa, porque mi hija tenía mucha ropa. ¿Por qué la pregunta, Mónica? Yo sí la vi, por eso le... Por el colchón con manchas hemáticas, por la sábana con manchas de sangre que se encontró. Ahí está, esto, terrible, mirá. Esta es la imagen, más lo que recién analizábamos con Monsi y con Lucas Ochipinti, que hoy llevan a que Darío, este ciudadano paraguayo, esté detenido. Son manos, son manos. A ver, pará, 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 acá, estos, ¿no? Dedos. Parece mano. Porque hay una persona que está siguiendo el caso con nosotros, y lo que me dice es, ¿cómo pudo haber escondido esta sábana o dónde pudo haber escondido la sábana para que Mónica no la encontrase en el lugar, en la casa? ¿Se entiende? Sí. En la desesperación de una madre, buscando pruebas. Puede ser una mano. Da la sensación, puede ser, no sé, a la distancia que ves, Lucas, vos. Sí, sí, no, se observan por lo menos, como dice Monsi, la parte de los dedos, sí, que están como manchados con sangre. Ahora, fíjate el detalle, ¿no?, de que la policía vaya a ver si encuentra algo dentro del domicilio, y lo que se encuentra es justamente una sábana muy arrugada con manchas hemáticas. Y algo que... ¿Qué dijiste, sábanas, cómo? Con manchas hemáticas. No, no, antes. Arrugadas, arrugadas con manchas hemáticas. Escondió, por eso la pregunta, cuando Mónica entra a la casa, y Mónica, ¿qué dijo recién? Me dio la libertad de que revise toda la casa. No me prohibió ir, por ejemplo, a un ropero, a un placar, a una cómoda, a revisar. Ella pudo revisar toda la casa. Lo que dice Lucas Occipinti, gran observador, es que esta sábana, que fue encontrada hace pocas horas, ¿no, Lucas? ¿Cómo estaba? Exactamente. Estaba arrugada, mirá cómo está. Hecho un bollo. Hecho un bollo. Ayer, cuando van a detenerlo, en realidad no iban a ir a detener a la pareja, iban a verificar solamente el interior de la propiedad. Cuando se encuentran con las manchas hemáticas, ahí decide la fiscalía detenerlo de forma inmediata. Mónica, tu hija Joana tiene solamente a este chiquito de dos años y medio, ¿tiene más hijos? Tiene tres chicos con las primeras parejas, sí. ¿Y ellos son más grandes? Y ahora, bueno, y el chiquito lo tiene con el hombre este. Con el hombre este. ¿Vos en algún momento te opusiste a esta relación? ¿Cuando lo conociste te dio mala impresión? ¿Discutiste por este motivo con tu hija? No, 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 nunca me opuse, no, no. En algún momento. Es mayor, pero bueno, por ahí te daba mala espina, sobre todo con esto de que vendía droga, estaba armado, es una persona, digamos, a cual había... Es que yo no sabía, cuando mi hija se junta con él, yo no sabía si él vendía droga. Claro, después se fue enterando con el... Después me fui enterando. Acá me hablan de una tosquera, Mónica. ¿Dónde? ¿Ustedes saben o también tienen alguna pista de que pueda darse algún tipo de operativo en una tosquera cercana en la zona? No sé, acá a 20 cuadras por ahí hay una tosquera, pero no sé si van a hacer un operativo. Sí. Lucas, te sumo. ¿Vos tenés la pista de la tosquera? Quisiera que lo hagan, porque quiero encontrar el cuerpo. Si es que está... No quisiera decir la palabra, pero... Si es que mi hija está sin vida, quisiera encontrarla, porque quiero velarla y enterrarla, porque... Mónica, ¿sabes que además de la pista...? Este hombre me estuvo mintiendo todo el tiempo y tengo que creer que él me mató a mi hija. Me mintió todo el tiempo que mi hija se fue ese día a las 3 de la madrugada. Mónica. Y la policía vino ayer y no encontró nada. Mónica, ¿sabes que además de la pista que se dice, de la tosquera, hay una información que van a rastrillar unos campos muy cercanos del lugar, donde la semana pasada, hace solo 5 días atrás, lo prendieron fuego, pero de forma intencional. 8 dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar en ese lugar. Usted estaba al tanto del incendio de este campo, lo que nos dicen es que van a ir a rastrillar justamente para ver si encuentran algo. Sí, acá, en el campo de acá, que está en la esquina de mi casa, se incendió todo fuego justamente los otros pocos días. Se incendió todo fuego y tuvieron que venir los bomberos a apagar el incendio. Bien. Mónica, a ver, vamos a estar obviamente cercanos a este caso, hasta intentar conocer la verdad, qué pasó con tu hija Joana. Gracias, Fer. Obviamente seguimos aquí a disposición por cualquier cosa. Ustedes. Gracias. Gracias, Mónica. Y fuerza. Mucha fuerza en este caso. Gracias. Gracias. Quiero encontrar a mi hija, lo único que quiero. Quiero encontrarla como sea, pero quiero que mi hija aparezca, porque no se puede perder así mi hija. Mi hija no salió de la casa de él. Bien, Mónica. Yo estoy segura que él me la mató. Tranquila, 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 tranquila. Gracias, Mónica. Te mandamos un beso, vamos a estar contigo. Gracias por esta conversación. Está rica. Dale, dame el último momento, por favor. Último momento. Silve de recitales en La Feliz. Mar del Plata cumple 150 años. Vamos a ver en vivo a los palmeras. Más de 150.000 personas para ver en vivo a los palmeras. Canal 8, Canal 10 y la capital de Mar del Plata le dicen gracias. 150 veces gracias a los sponsors privados que acompañaron para realizar...